hola opefóbicos bienvenidos al lanzamiento diciembre de 2023 termina el año ya ya era ahora salí navidad bueno ya sí porque este vídeo lo va viendo la gente luego es verdad tranquilamente para recordar que salía el día 15 que no me acuerdo y se lo vuelven a poner muchas gracias por eso que se ve un montón las visitas en youtube en twitch que estamos ahora mismo en directo estamos con héctor de generación x nuestra tienda patrocinadora que tal tenéis siempre abajo el link en la descripción para comprar los jueguitos online o que estamos hablándolo antes podéis a las tiendas también eso es podéis visitar a la tienda saludar os lleváis el juego los tocáis un poco que eso está guay también efectivamente y hacéis el aire el aire un poco navideño los copos de nieve todas esas cosas vale bien pues vamos a empezar porque hay un montón de juegos ya sabéis primero lanzamientos luego top ese sería el orden creo que ya no lo sabemos después de si no se llamaría top lanzamiento primero iría el top pero creo que mejor así mejor así mejor así así que vamos a ir del día 1 al 31 que no creo que salga nada el 31 pero quién sabe no vamos para allá quién sabe igual siempre por norma general hay que desconfiar de los 31 si sale el 31 seguramente ya sea no se puede luego salir en abril incluso si ponen 31 de diciembre olvídate eso se va junio del 2024 son más falsos que los billetes de 15 a ver vamos para allá voy a poner esto así así lo veo de acuerdo bueno primero tenemos algunas novedades empezamos con las novedades de mercurio primero había otra queríamos enseñar una cosa antes porque esto ha llegado justo como a final de mes y nos lo mandó físicamente y eso es recordar que lo hacemos si viene físicamente enseñarlo está bien tenemos esta novedad recién caída hoy de esto salía ayer antes de ayer ha salido ayer antes de ayer o hoy depende de cómo depende de cómo haya llegado de cómo haya llegado pero entre antes de ayer y hoy así es la vida son estos tres juegos que se llaman la última cápsula meiga y pirata roberto alhambra vale esto es la temática al final que nos proponen estos juegos a ver pues básicamente es un juego son juegos narrativos y que además tienen tienen diferentes múltiples como decirte es como también sirve como herramienta para para también coles o lo que sea pero básicamente se trata de un juego narrativo donde nos van a nos van a poner un supuesto en este caso pues la última cápsula pues hay una cápsula de escape de una nave y tenemos que meternos dentro os personalmente queda una cápsula solamente uno de los jugadores va a entrar dentro entonces básicamente tenemos un montón de cartas de inicio bueno un montón hay unas cuantas cartas de inicial unas cuantas cartas de final y preguntas vamos a hacer una selección dependiendo el número de jugadores de ellas y con empezamos por la inicial y vamos siguiendo haciendo preguntas a todos los jugadores esas preguntas pues son por ejemplo que es lo que te resulta más difícil de la terraformación del planeta vale pues entonces cada uno da una explicación nos recuerda pues bueno tiene que dar su historia no de por qué cree o por qué es lo que le hace el especial para poder ser el elegido para saltar en la cápsula al final de la ronda todos los jugadores a la de tres tienen que votar por uno no te puedes votar por sí mismo porque si fuese así pues nadie ganaría nunca porque todo el mundo elegiría a votarse a sí mismo y al final el que es elegido gana la gana la partida cada un ganador pero son de estos juegos que nos gusta decir que al final lo mejor es la experiencia ver qué cuenta cada uno pero sí que hay luego un ganador de quien se queda con la última lo que sea porque dependiendo de la temática dependiendo también de con quién lo juegues pues va a salir un tipo de partidas pues más graciosas más de partirte un poco de de risa y hacer el el payasete u otras un poco más con dinámico como dinámicas de trabajo de más o sea que cada uno tiene como una complejidad estos dos son nivel 1 este nivel 3 de 4 si hemos abierto hay un poco el chungui pero bueno pues éstas salen ya salen bueno han salido ya de hecho sí han salido roberto alambra más cositas guay de acuerdo ahora sí arrancamos con mercurio tenemos unas novedades de mercurio que en teoría salían en el día 1 debo decir que no han llegado pero en teoría estarán al caer están al caer uno de ellos es isla la vista este es el juego infantil que además es propio es que nos contaron la última visita que hubo mucho y más de ahí en el catalejo para ir viendo la lo que ves por el catalejo al final y es un juego de memoria de luego decir que se ha visto que no se ha visto y llegar a la isla no si además es este es de uno a seis jugadores uno a seis jugadores ojo bastante es de quince minutillos es a partir de tres años o sea no hay tantos juegos bueno si hay muchos juegos de menos de tres años y demás no pero bueno que en mercurio no te creas tú que hay tanto seguro que no hay mucho y tanto de tres años o sea que guay amplía bastante ahí el rango y de y va a salir por veintiuno con noventa y cinco vale más cositas que más tenemos también la otra novedad de mercurio para este mes otra de ellas que es el graffiti rush otro juego de producción de producción propia no si no si este también es es suyo de ir haciendo ahí esa especie de bueno son grafitis con las con las losetas que además es como va con una aplicación de tiempo hay que hacerlo rápido y bueno también lo enseñaron en el en la última visita si queréis ver un poquito más a fondo del juego lo podréis ver si además este jugaron mucho con con la creación del nombre del juego que hubo un cambio de temático en su día y yo creo que quedó bonito la verdad que si lo veis desplegado que está guay así que nada esta es otra de las cositas de mercurio para este mes luego también hoy día uno que sí que es cierto que ya está esto sí que es cierto que está ya en tiendas que es todo el mandangón del marvel zombies el mandangón el mandangón gordo el x-men resistance el de los cuatro fantásticos el de los seis siniestros el de los guardias de la galaxia y hay uno que no me acuerdo muy bien que también forma parte de los de x-men vale este es ciento hay líder a resurrección sí el de ida sí 129 con 99 es la el grande no que es como caja grande otra vez de zombicide y luego las pequeñas 59 con 99 eso cada una eso es y ya si quieres todo coleccionismo a tope pues busca hueco en la estantería catapum sí 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 a tope sí son unas cuantas son unas cuantas cajitas la verdad esto completa sí que es cierto por ejemplo preguntas que se puede hacer la gente necesitas el base el marvel zombies para jugar al x-men resistance y todo el anterior el anterior pues en teoría creo que es otra caja como básica no esto efectivamente no es necesario entonces no lo que sí es necesario es tener uno de o el básico o el x-men resistance para jugar a los otros otros y que son expansiones efectivamente que eso sí que son son expansiones así que nada por lo menos que sepáis eso porque bueno igual os mola más arrancar directamente con x-men y no con los vengadores con la parte de los vengadores y demás pues nada esto ya lo podéis encontrar directamente ya ha salido también tenemos otra novedad para este mes que también ha salido hoy directamente el día 1 que es este este lo tenemos en físico ya lo tenemos efectivamente que es este unlock kids el segundo unlock kids que sale había hubo ya uno anterior este se llama stories from the past y al igual que en el caso del primero pues nos presenta tres historias independientes para jugar con estos son de 20 minutos estos son más cortas no porque el otro suele durar hasta una hora no más o menos depende del tiempo que hagas que pvp tiene este este son 25 con 99 es 5 euros más barato que los otros no por lo que claro por lo que recuerde los tres mazos y esto sí que te viene bastante cartón mira que vienen bastantes cositas extra aparte de lo que son las propias cartas de los que ya conocemos no que bien sí porque la verdad yo no 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 los he jugado pero entiendo que a lo mejor te implica para jugar con peques pues es también muy divertido que tengan elementos físicos con los que interactuar la aplicación entonces no todo tiene que ser lo diría puzles lógicos o mentales sino que alguno de ellos puede ser puzles físicos y te viene la clase el clásico tutorial de unlock que ya lo hemos conocido del otro también pues tienes aquí la versión kits también para aprender a jugar hacer demos en tiendas también y todo esto que es un poco la gracia de esto no hacerte spoiler y luego ya te lo compras así que guay de hecho el primero funcionó muy bien en su momento y bueno pues va a ver qué tal este este segundo tenemos prehistoria western y bueno aquí con egipto un poco fantasioso por lo que vemos con un gato aquí cabeza bueno fantasioso no lo veo aquí la serpiente loca es una serpiente pero es una cobra es una cobra normal parece que es gigante pero tengo dudas de si es gigante o no la imagen me deja dudas de si es gigante está detrás de la pirámide o es sólo una imagen de aparecerá por el juego claro claro es una imagen y ahora tengo curiosidad por saberlo perfecto al lock it lo que nos preguntan la edad más ocho más ocho más años de edad de para el lock it son ocho más y los jugadores buenos son seis más vale vale que lo había visto 6 más 6 más 6 más y además te dice 678 que eso yo creo que se refiere como que sigue funcionando igual es que tenemos dificultades puedes aumentar a lo mejor es por el tiempo si aumentas el tiempo de si aumentas el tiempo de juego eso posiblemente sea en el bueno incluye un tutorial para aprender papá papá a lo mejor algunos de ellos se modifican con el tiempo de juego que puede jugar también un adulto también es que al final claro pero bueno a partir de seis añetes luego tenemos también una no una de las novedades de heidel bar que es heidel bar heidel bar que también ha salido hoy que es tales of fire estos van siempre con los juegos de baza a tope heidel bar siempre sí 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 todo es igual y además todos tienen una son muy de línea de producto porque todos tienen un aspecto muy parecido esto es como un armadillo sí el armadillo armadillo fumón el armadillo trópido sí 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 está a ver está bonito la verdad el arte me gusta efectivo es llamativo y veis aquí los palos se ven bien aquí con todo el alrededor este de color y este la gracia estaba en bueno son bazas sí y el tema es que mira aquí te ponen el el sweet spicy también se ha vendido sí ese es el que de los primeros yo creo que que trajeron que vamos a tener 10 cartas en la mano pero vamos a quedarnos con tres para esa para esa para esa ronda entonces ahí hay que tomar una decisión y luego pues juego de bazas con sus reglitas también entiendo adicionales yo todavía no lo he jugado pero eso es lo que nos bueno yo leyendo la ficha del juego eso es un poco lo que destaca que hay que tomar primero una decisión ya de las 10 me quedo con tres efectivamente no van a ser todas para es de ganar bazas eso es así pero tiene su pequeña mecánica y que efectivamente hay una selección de cartas son zarigüeya bueno serán zarigüeya pues zarigüeya no lo pone aquí que zarigüeya el hijo dice que a la hora de elegir lo que es lo importante muy bien el pv de este este son 14 99 está muy bien y no hemos dicho los jugadores que los voy a decir ahora son 2 a 6 hasta 6 así buen rango de este sí que será posiblemente a partir de 8 8 años aquí pone 10 o 10 uff 10 claro es que esa toma de decisiones iniciales mortífera claro es que de hecho en el final de mano te está diciendo de verdad te está diciendo que elijo ¿no? te lo está explicando ahí hay un tutorial claro o sea que elijo que me quito piensa en las cartas que ya se han jugado para elegir qué tres cartas usar en esta ronda bueno tienes que tener en cuenta lo que ya se ha jugado y tal bueno se probará bien bien este también hoy hoy también hoy día 1 hoy han caído han caído cositas ¿qué más tenemos? bueno día 5 tenemos la semana que viene la primera novedad de Transix Games y voy a traerlas aquí de hecho son dos novedades dentro de una porque viene Lucky Numbers un juego que ya conocíamos pero en este caso la versión deluxe porque ya sabemos que es lo que se lleva este año hay que diversificar que sobre todo esto era tamaño ¿no? por lo que sé sobre todo que ha crecido está más bonita la tapa tiene el este bueno y que tiene los troqueles o sea los tableros son gordos tienen doble y tienen el rebaje ese o como se llame para que se queden casados las piezas además ocupan ahí como veis lo suyo efectivamente y lo otro está debajo y también otra característica importante es que es hasta 5 jugadores mientras que el juego normal solamente es hasta 4 por eso han sacado esta expansióncita que ya sí entonces estas son las piezas que también además como veis aquí ah sí 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 importante sí 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 claro vienen braille también ¿vale? aquí lo veis los numeritos básicamente y tienen también su brilli o sea deluxe al final todo estaba un poco deluxe bueno es deluxe pero con cosas adicionales efectivamente ya te digo es hasta 5 jugadores y luego que lo puede está adaptado para que lo puedan jugar la gente que tiene alguna discapacidad visual o demás y además esto también está en relieve el número está todo como la verdad es que está gustosa sí que nos comentaron que estas iba a haber poquitas eso sí que nos han dicho que iba a ser una edición bastante limitada porque es algo especial es un juego que ya está en stock que ya existe y al final es una versión deluxe del juego son 37,95 y de hecho creo si no me equivoco o por menos creo que es el primer juego en castellano editado en castellano con Braille si no me equivoco no lo sé no lo sé estoy tirándome estoy lanzando un invent estoy lanzando un invent ahora mismo porque sí que salió uno que era que se jugaba que se jugaba con los ojos cerrados pero no recuerdo si tenía bueno pero una cosa es que lo puedan jugar se pueda jugar ya pero que no sé si tenía también hasta el texto no lo sé y luego también aparte han sacado esta mini expansión que es para jugar al Lucky Numbers normal al clásico y en este caso para que puedan jugar para añadir el quinto jugador este es para el quinto jugador para la edición que ya tendréis muchos y el juego no sé si se había agotado o está en stock o cómo estaba el tema el juego base no el juego está normal está disponible vamos vale pues este es el quinto jugador que le podéis añadir al juego si queréis jugar al final a cinco es un juego que además ya tuvimos por aquí ya enseñamos en su día perfecto pues este que precio tiene no sé si lo hemos dicho cinco noventa y cinco vale la expansión quinto jugador seis obrillos perfecto lo voy a dejar dentro de la caja si déjalo ahí luego así más cositas muy bien Grand Lucky Numbers día cinco semana que viene también un jueguecito bastante bueno un jueguecito no pero un jueguecito pequeño poco esperado también la verdad un juego que es la primera vez que escucho sobre él a ver qué os parece tenemos aquí boom todo bueno vuestra obsesión porque esto sí que la gente lo lleva pidiendo tiempo lo trae maldito orgullo intriga y prejuicio en la Inglaterra vectoriana yo creo que ahí ya cómo manejar tu propia mansión de niño rico victoriana con todos los tejemanejes que se pueden dar en el interior es un euro de complejidad media pero muy temático sobre todo este es un juego temático si atrae la temática del juego pues estáis ya seguramente dentro de 1 a 4 30 a 90 14 años o más exacto y el no hay pastas para el té drama eso es que bueno drama hombre se monta un drama claro vienen todos los invitados no hay pastas pues se ha liado se ha liado y hay que jugarlo tomando té y con pastas también qué pvp tiene este lo que es el básico el pues mira esto sale realmente el juego base que es este que son 70 eurazos victorianos vale luego tenemos la expansión de arriba y abajo arriba y abajo es la grande la expansión grande aquí arriba y abajo vale que este son 35 euros vale también victorianos luego tenemos la expansión la expansión de Wessex que es para tu casita de verano sabes la expansión Wessex que son 20 uretes vale y luego está esto las losetas promocionales las famosas losetas promocionales que no son que son menos promocionales que son que están a la venta vamos perdona 10 euros vale y esta con QR y todo con QR también otra vez yo no hay bolsita bien buen packaging saco a relucir este hecho de que las promos bueno sobre todo si se van a vender pues que tengan su su EAN o su código o lo que sea que te permita moverlo de un lado para otro y aquí veis nuestra historia bueno esto es un editorial y un autor que además se dedica a hacer este juego solo ha tenido mucho éxito y sigue sacando expansiones sigue sacando cositas y bueno aquí veis un poco el manual no es un juego complejo de reglas tampoco es un juego complejo porque igual lo veis muy victoriano también pero no os preocupéis porque no si os atrae la temática es vuestro juego a mi la temática me atrae mucho bueno más que a mi yo estoy seguro de que este Diana le va bueno más que a mi a mi me gustaría seguro porque me gustan todos pero el pero sé que a Diana el tema le va a llamar le va a llamar la atención que te pasas pues le va a gustar un montón de cajitas guapas ¿no? ¿qué es esto? ¿pero esto para qué es? esto es luego pues para guardar todo las joyas de la familia tú puedes guardar tus propias joyas aquí también claro nadie va a mirar aquí las cartas bueno esto de todas formas lo enseñaremos por supuesto en el canal además es un juego que tenéis muchas ganas de conocer más de él así que ya habrá tiempo de enseñarlo en últimas partidas y que lo veáis bien los tableros de las familias y abajo viene todo el troquel o sea el juego tiene un montón de cosas mira las micro cartitas estas que me hacen bastante gracia son mini cartitas mini mini puntos de victoria cortejo y pasar aquí veis las losetas las monedas y bueno todo el todo el troquelazo que hay aquí y tiene hojita de puntuación por lo cual ya te hace te da una idea de cómo funciona de que la puntuación es de de ir un poco a todo ¿sabes? sí a ver es un es victoriano pero la mecánica es de actual de juego de mesa de mejora aristócratas objetivos e hitos reputación servicio riqueza toma ya o sea que es un poco también de efectivamente pues hacerte un nombre dentro de la sociedad victoriana ahora todo ya no encaja nada no no esto es que hay que destroquelarlo porque si no y meterlo en las cajitas porque es un juego de entretenerte ya solo con la preparación lo abres una vez abierto ya no no cierra arriba y abajo vamos a ver qué trae exactamente porque las expansiones no tengo mucha idea la verdad ricas historias que nos aporta el destino en la vida victoriana revelaciones impactantes tragedias estremecedoras secretos insoportables deshonras familiares pero ese es el juego en sí arriba y abajo es una expansión que ofrece a los jugadores nuevas opciones para mitigar su destino pero fiel al espíritu del juego la mecánica está interrelacionada con el tema específicamente las habilidades únicas de los nuevos sirvientes la cocinera el camarero la primera doncella el mozo toma ya el mozo el mozo el mozo es el hijo es el heredero el heredero el auténtico heredero y aquí también veis mira los nipples están bastante graciosos con el cucharón la cocinera será y bastante cartón también cartas la expansión va hasta arriba entiendo que se pueda guardar luego en la caja básica también bonificador de sirviente muy bien esto temáticamente la verdad es que es bastante top es muy temático pero bueno no deja de ser al fin y al cabo un euro supongo que tendrá su gestión lo que pasa es que me gusta ver como afecta temáticamente al juego se le puede sacar mucho juego al tema y demás este dice esta dice incluye dos nuevas losetas de mejora sala matinal y tocador te viene el tocador que es importante por favor pero rollo juego de bebé vas a abrir y hay un tocador dime que hay un tocador se abre y sale un tocador que puedes usar tú también es como otro tablerito no sé si no sé muy bien qué es supongo que sea otra familia o bueno aquí está el tocador el tocador sí es otra loseta como el juego es victoria es victoria no hay un tocador y aquí más losetas al final el juego va con losetas que es lo que vamos a ir eligiendo cada ronda pero tener más pues siempre viene estas son losetas extra promocionales en total vienen pues 20 esto viene del kickstarter por lo que pone pues es uno de los juegos esperados más esperados del año que al final llegará en diciembre se jugará prontito por otro lado y no va a ser el único cuidado también maldito game saca para los que se les haga bola el obsesión pues saca el elefantes al tablón y dice que más ponía evita el chapuzón evita el chapuzón muy bien esas rimas fáciles siempre funcionan de flying games que ya hemos conocido más juegos de la editorial que ha traído maldito que siempre traen muñequillos también la diferencia te voy a decir la diferencia es que este son elefantes y eso lo cambia todo sí ¿por qué? los elefantes siempre funcionan pero como porque funcionan por eso super mario se convierte en elefante porque los elefantes no fallan no fallan los elefantes siempre caen bien en este caso además caen de verdad mira el elefantillo con sus orejas su tromba es muy simpático y este es un push your luck evidentemente es un juego más infantil de hecho no hemos dicho la edad pero viene por aquí es a partir de 5 este 2 a 4 15 minutos es un push your luck en el cual vamos a tener un barquito y vamos a tener también nuestros trampolines ¿cómo se llaman los de los piratas? tienen otro nombre la quilla la quilla no pero la quilla es como otra cosa del bar otra pasar por la quilla vaya trompa vaya trompa y todas estas me encanta yo creo que yo creo que es la plancha o la quilla plancha yo creo que pasarela este pobrecillo que no gusto el amarillo en que momento decide en que color es poner eso se ha hecho un estudio aquí el amarillo lo han dejado fuerte ya han dicho el amarillo no gusta tanto esto ha habido un estudio previo para dejar al pobrecillo la guilla del barco eso es la quilla es otra cosa bueno el tema es que aquí es un push your luck para ver si fastidiamos a los demás poniendo peso porque aquí se juega también un poco la física se añade peso para que se caiga y también van avanzando lo que hace que también se pueda caer y es un push your luck decimos cuando parar con las cartas creo que si salían dos iguales es cuando fallábamos entonces hay que montar el barco de hecho a ver estoy dando mucha vuelta aquí lo voy a enseñar aquí veis ahí le vas poniendo peso al otro se puede caer de cabeza también vas avanzando y es eso aguantar sin caerte es verdad que estoy diciendo yo es un poco dramático en realidad lo disfraza con elefantes simpáticos pero van a ser ejecutados claro simpaticón los elefantes van a ser ejecutados me encanta porque la historia es sois unos jóvenes y traviesos piratas ya está pero a nadie le llama la atención que seáis elefantes esa parte se obvia y la parte de tan traviesos que te van a tirar los tiburones porque además se ve aquí como hambriento míralo aquí esperando esperando a merendar igual pues somos elefantes merienda tiene para un rato no no tiene hombre se van a poner las botas no sé si hemos dicho el precio de este de elefantes al tablón te lo digo son elefantes al tablón 28 euros muy bien muy simpático pues otro juego también de flying games que suele ser jugo este además nominado a las dos es verdad está nominado a las dos también aunque ya supongo fue bueno ya ha sido ya fue ya fue este ya fue fue nominado no recuerdo quién ganó de los infantiles pero fue nominado perfecto el elefantes al tablón luego tenemos otro otra mandanga seguimos la misma semana semana que viene esto no esto es hoy también porque bueno la semana que viene el día 5 perdona vale vale día 5 jueves que viene también maldito saca por un lado para los que les guste los euros la obsesión para la familia con los peques el elefantes al tablón muy navideño para los que no quieran euro pero quieran castañas y fantasía pues no te preocupes porque también sale el adventius toma ya mamá esto que es me sorprendió el tamaño de la caja no sabía que era tan grande el adventure tactics es un cajón y pesa esto pero que es esto esto pesa 4 kilos 3 kilos 4 kilos pesa bastante el adventure tactics 1 a 5 si se puede en solitario 45-60 por encuentro 13 años vale este es un juego 13 años que es la edad mínima para soportar la caja para poder cargar con la caja sin tener lesiones de por vida lesiones permanentes seal of excellent vale este juego es bueno lo podemos leer aquí pero no es exactamente un dungeon crawler sino que son como combates tipo por turnos como rpg que estamos ahí en una especie de arena pegándonos por turnos y es un juego de campaña donde la gracia sobre todo está en que vamos a poder personalizar mucho a nuestro héroe de hecho estuve leyendo un poco del juego y alguien comentaba que él tenía empezó con un mago bueno mientras voy abriendo especialista en bolas de fuego y luego llegando a un punto de la aventura dijo pues ahora me voy a convertir en un necromancer y te puedes transformar pero si que era un necromancer especialista en bolas de fuego entonces como que tienes mucha personalización de las clases eso está guay porque es verdad que eso es algo que no pasa tanto en los juegos en los dungeon hay muchos que vamos bastante guiados aquí parece que podemos elegir un poquito esto de material es una locura todo lo que trae ahora lo vais a ver bueno las ilustraciones también son muy bonitas es muy bonito el arte del juego el arte del juego está guay es muy además único muy diferente está guay veis aquí es donde vamos a pelear es como una especie no es exactamente un daño cloro que vamos por una mazmorra está como más abierto donde peleamos y bueno este es el libro de campaña los tableritos individuales que les troquela solo tenemos aquí también para poner los juguitos estos son para todos los personajes que pvp tenía este el básico pues a ver hay un montón como hay un montón de cosas el juego base son 130 euros luego tenemos bueno luego vamos a hablar porque luego va a salir luego hay expansiones hay un montón de expansiones está la expansión de alquimia esta de aquí la voy a mostrar ligeramente de aquí esta expansión alquimia aventuras con alquimia estas van a ser de 55 euros luego tienes un pack de héroe que debe de ser un héroe un héroe adicional con su con su mazo de mejoras y demás equipo que este este son 25 vale y por último tenemos las guías de misiones secundarias que hay dos la de más allá de la torre y explorando estelaria que estas son de 10 euros 10 euros cada una vale efectivamente hay un pack con todo y luego adicionalmente para el que quiera aunque ya no forma parte de no está editado sino que hay dos cajas de miniaturas también extra para enemigos para los enemigos y todo eso para el que nos queda tanto una caja para el juego base como una caja para los de la expansión vale y creo que también hay un tapete de un tapete de juego que representa lo que pasa es que los tapetes el tapete sí que es cierto que está en inglés ah vale no está no está en castellano pero bueno hay un pack que incluye todo esto que estamos viendo aquí el pack lo incluye y te sale un poquito mejor vale vale pues sobre todo es un juego que tiene muchísima carta aquí sobre todo carta 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 están diciendo no entro enfundado bueno pues el inserto para su casa y ya está no pasa nada dios mío pero enfundar todo eso es otro pastozario te va a costar casi como el juego dios mío pero no lo hagáis si enfundas premio te va a costar no se hagáis daño te va a costar un poco de dinero pero oye ya que te gastas los mones una vez que te has dejado esto ya todo igual en la vida los muñecos no los he enseñado son muy pequeñitos sí los muñecos son pequeñitos no sé la escala y estas cosas porque no entiendo mucho el tema pero son pero tienen detallón así si se viera pues mejor ahí está ahí lo tienes ahí se ve y mantiene pues la estética del juego muy simpático y fundas tranjis claro las que usamos aquí estas tienen pinta de estándar tienen pinta de funda estándar sí vamos me ha puesto lo que queráis y esto es carta póker estándar vale esto es el base lo otro lo vemos un poquillo si queréis bueno los que son secundarias son libritos que son misiones secundarias las misiones son pues más más misiones de campaña una vez que ya tienes para ir compaginando claro con las principales pero luego bueno el personaje es un personaje adicional que lo hemos visto es un personaje adicional supongo que tendrá debe tener algún tipo de lo diré un secuado o algo ahí porque se parece un poco de un poco de monia que es esta es la guía de campaña son tres clases jugables ah vale espadachín mágico mago de tiempo ingeniero ves es que la gracia es que luego puedes irte especializando y cambia un montón vale y sale ahí la demonia esto lo dejo fuera aunque creo que esto va dentro de la caja espera que aparte esto están hablando de la peconcita claro hay hype de esta peconcita porque vamos a ser 50 y vamos a llevar todo esto como todas las veces que las hacemos y bueno esto es la expansión de con otra supongo mini campaña otra campaña esta es otra campaña guía de campaña enemigos viene un tablero adicional estos son los enemigos que hay cajas que vienen estos en mini y bastantes cartitas también lo que está diciendo la peconcita siempre se pone en discord lo pongo también en twitter cuando salen las entradas normalmente no se agotan tan rápido esta ha sido un poco locura porque se ha agotado ya pero se agotaron a los segundos vamos y luego se ampliaron a las plazas hasta 50 y se volvió a agotar entonces va a haber un momento no sé la peconcita el año que viene seremos 100 personas por la peconcita y subiendo es por espacio si fuera por espacio se pasaban los 100 seguro entonces es eso que al final es que está limitado no podemos no tenemos nosotros un sitio para hacerlo más grande vale pues es ap con zotas ap con zotas adventure tactics con todas sus cositas ya sabéis que maldito games suele sacarlo ya con todo con todo con todo lo gordo con todo luego para el día 8 tenemos en enero tendremos dos novedades de monolith que son estos carla efectivamente estos los carline carline tanto el carline de animales como el carline de dinosaurios en formato de lata 1499 y recupera un poco ese formato ese tema ese tipo de juego de tipo timeline que tenemos que intentar ordenar todo lo que pasa es que aquí en este caso tenemos que elegir uno de los de las características pues vamos a jugar con peso o altura o lo que sea bueno algunos esperanza de vida también esperanza de vida efectivamente y entonces pues vas jugando las cartas que tienes e intentando hacer tu línea el más adiós con una mecánica muy terminal del que primero se logre colocar todas pues gana la partida un juego que en el fondo funciona muy bien si claro estos juegos al final son super dinosaurios animales está bonito además también exacto y 1499 cada latita eso es el mira este no lo tenía yo ahí el día 12 sale el nuevo de zombie paella se lo tenemos por ahí que se llama el paella park paella park el paella park aquí está paella park paella park la la producción más grande que han hecho en la editorial hombre claramente muy bonito además muy original con todo el tema de de bueno de la la joder no me sale el nombre la fallera la fallera calavera sí todo el lorry que hay alrededor bueno todos ya sabéis como es el tema es que aquí vamos a ser visitantes que era la parte original de un parque de atracciones entonces tenemos que gestionar nuestro tiempo las colas hacer colas no vomitarnos en la camiseta o que nos vomite otro ir a comer algo para descansar y hay que gestionar el tiempo tiene una gestión de tiempo muy chula que vamos haciéndola aquí para intentar cumplir nuestros objetivos que es pues yo voy al parque porque me quiero montar en estos sitios y quiero visitar tal espectáculo entonces sobre todo gestionarse el tiempo además tiene esta paella que es como tipo concurso de televisión que lo giramos se tiene que encajar no lo vamos a montar ahora pero en el 2023 de Zumbi Paella podéis ver el juego explicado completamente además tenemos el tablero que lo montamos así tipo puzzle con de nuevo pues todo este lore que tienen en sus juegos y que lo reconoceréis sobre todo si sois de la zona porque vamos son cosas muy muy míticas y como digo la primera gran producción una caja que va hasta arriba porque es pequeñita o sea no es un juego muy grande de tamaño pero al final lo llenas cartitas también los meeples y maderita y como digo el juego más grande que han hecho hasta la fecha en cuanto a componentes y con ganas de probarlo pero además es una temática diferente y divertida que bien mola mola que sigan extendiendo esta historia que todos hay muchísimos fans de La Falla de la Calavera sí sí hay gente que lo sigue además ha sido un exitazo el juego y bueno varios juegos de la editorial lo que sacan de hecho es un éxito cada cosa que sacan y este pues es la apuesta más grande que entiendo que además siempre da un poquito más de miedo de meterse en una producción así así que esperamos que salga bien ¿qué pvp tenía este? os lo voy a decir ahora mismo Paya Park 34,95 ah muy bien juego nuevo independiente que lo explica aquí que no necesitase La Falla de la Calavera esto es otra cosa totalmente aparte y está en multidioma además también correcto 2 a 5 60 minutos que nos lo hemos dicho 2 a 5 60 minutos a partir de 10 años está en valenciano sí está en valenciano también está en castellano y está también en inglés y en inglés correcto luego día 12 día 12 tenemos también unas expansiones muy esperadas que son las expansiones las nuevas expansiones para el Everdell de Maldito Games toma ya tanto Misswood como New Leaf dos nuevas expansiones ala más Everdell claro más cositas para diciembre es lo que hay que decir muy esperado también Everdell siempre es un juego que gusta precioso además las dos nuevas expansiones y bueno que una presentación muy chula estas son 60 euros cada cada una de ellas si no me equivoco sí correcto efectivamente bien cargaditas y con pues bueno para completar ya tu historia aquí agrandas esta parte es que estaba viendo un poco lo que trae porque es verdad que estas estoy más perdido no las he jugado estas todavía no el juego base ya era de o con una expansión ya era de se podía jugar en solitario ¿no? puede ser efectivamente el primer Everdell sí supongo que si no lo recuerdo tú 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 viajales construyes la ciudad más próspera que de verdad lo hayas visto o sea que hay como trenes construyes ciudades dice aquí añade esta parte de tablero vale nuevas mecánicas criaturas de estructuras viajeros al tren vale estos son como tableros ya aparte bueno yo os lo enseño aquí un poco para que lo veáis porque yo no las he jugado ¿vale? jugar en solitario con dos jugadores contra un oponente autómata en la guarida de Tejenoche ah esto es como un modo solitario cooperativo es lo que añade este ¿no? vale bueno pues para claro es que esto se lleva mucho hoy en día también lo de añadir nuevos modos también solitarios y tal y vamos a ver un poco que trae reglamento la guarida ¿no? sí y ya sabéis bueno una araña el arañote bueno ya está ya está el troncho madera araña justificado ya tronchaco animalitos que ya sabéis muy muy verde de maderita un dado y más animalillos otro trancazo de cartas y troncho de cartas eso es sí esto es para solitario cooperativo ¿no? sí se necesita el base todos estos son expansiones ¿vale? necesitas el juego por lo menos el base no hace falta tener todas las anteriores ¿no? pero el base por lo menos sí tienes que tenerlo y tampoco estoy muy puesto de si muy gracioso si son las últimas o han sacado algo más sí que había una big box ¿no? pero no sé si aquí ya termina el viaje ¿qué trae? la big box ¿qué es? porque ya hay muchas expansiones ¿eh? o sea una big box no me imagino muy big ¿no? un cajote de tamaño muy descomunal a ver este es el cachito de tablero nuevo con el drenecito los tickets del tren moneditas nuevas zonas de colocación bolsita de buena calidad la verdad cartas mira los sellitos estos que chulos también Everdale destacó en su día porque tiene unos componentes guays ¿no? y luego la la maderita también con animales aquí lo tenéis muy colorido todo ahí está con esto termina Everdale si han dicho que con esto ya termina vale cinco expansiones toma ya toma ya ¿está todo en stock o esto se va agotando? hay siempre alguna que pueda estar en agotar ahora mismo sí que es cierto que tanto el base como el deluxe siguen disponibles bueno el Everdale básico volvió hace hace relativamente poco y las expansiones no sé si están todas disponibles ahora mismo es probable que sí porque si vino el base también es posible bueno pues y ahora mismo pilles con todo con todo disponible ala Everdale para terminar la colección papam Everdale y ya lo completas todo en día 12 tenemos por aquí espérate a ver titi titi por aquí ay también ostras este también pesa tío es de maldito games vale si se cual eso pesa demasiado eso pesa demasiado espera bastante que es el núcleo núcleo otro juego esperado de este año que ha funcionado muy bien en ese y había ganas me alegra que llegue tan pronto que llegue un mesecito después casi del spiel o un mes y pico o dos meses núcleo otro de los juegos que seguro que estas navidades se van a vender que pvp tiene este este son 70 70 1 a 4 14 60 150 vale aquí lo tenéis de simone luciani y david turchi es que además es o sea es que es uno o sea pesa un quintal pesa mucho si va a los 70 euros es 1 a 4 jugadores y a partir de 14 es que ya huele a quemacerebro si si esto huele ya que es un ya sabéis a lo que va ah si eso y modo solitario de turchi o sea que es ya ya está claramente te está diciendo lo que lo que te vas a encontrar desafíos varón bon automata solitario varón bon automata tenéis aquí el solitario y luego pues de componentes la verdad es que está está chulo es guapo puede montar una central de energía de carbón ahí troquelada si montas varias están bonitas si este juego también lleva su tiempo ya solo hacer la preparación de lo que es guardar destroquelar y todo te lleva a su ratito si 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 tiene un buen tablerazo el cartonaje veis el juego parece ya directamente una edición que viene de kickstarter no es como hay que sacar hoy en día los juegos los euros bonitos con todos los detalles esto de hecho como ha cambiado el mundo esto es para la caja separadores no para para ordenar la cajita viene aquí un QR no sé dónde te llevará a cómo montar puede ser es verdad no lo había pensado y luego pues bastante bastante cartón las diferentes edificios el juego se ha comparado con Brass se ha comparado también con con Eva Rush y bueno uno de los euros del año que sale ahí justo a final de año pero seguro que va a ser uno de los que más va a gustar hay promo pues no lo sé si hay algún tipo de promo dentro esto se ha abierto y fuera no hemos visto nada no sé si dentro o fuera eso no lo sé no nos han dicho nada así que no no nos han dicho nada es verdad si lo decís por ese sí que había una promo bueno era una promo se pagaba aparte también era como un añadido que añadía como algunas si no está fichitas de plástico pero bueno vale si solamente son fichitas de plástico puede que salgan porque muchas veces maldito incluso en su propia web claro él pone lo que él edita y publica pero si es una cosa que distribuye porque solamente son piezas de plástico a veces no no están puestas y luego se anuncia así que atentos a la semana antes de atentos a la próxima semana porque igual aparece igual era exclusivo de ese no están comentando puede ser igual también no lo sé a veces sí que son promos que solo son de la feria y bueno tampoco te pierdes muchísimo sí efectivamente es más una cuestión completista y que realmente necesaria pero bueno pero cajote uno de los segurazos del año bueno para cerrar el año con un buen un buen turrón ahí está núcleo perfecto también tenemos en otro orden de cosas esta semana veo como como maldito mixea y como juega no no tengo este primero sí primero bueno primero vale vale que es pati y la prueba de los dioses este es libro juego que es su línea de mi primera aventura que sigue publicando o sea que le va bien y soy soy doy fe de que funciona muy bien con pichón y pati pichón y pati estos son juegos que además tenías como tus recursos aquí sí pero bueno va añadiendo cosas nuevas como este tipo de cosas que supongo que tendrán tendrán algún tipo de 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 jugabilidad sí de algún efecto en el juego sí tendrán efecto en el que vas haciendo como una propia aventura en el que vas tomando decisiones y vas moviéndote por esto mueves toda esto mueves aquí esto mueves aquí eso es y también tienes esto vale y esto vendrá por aquí entiendo la edad y eso sí a ver no te dicen la edad creo que al ser un libro juego igual no viene tanto hombre para empezar bueno no tiene por qué saber realmente leer porque es una cosa que puedes jugar también con bueno supongo que esto tendrá una mecánica o algo que será interesante que sepan leer pero vamos que puedes tomar puedes jugar con los niños si tú le vas contando la historia y van tomando las decisiones de qué hacer sí puedes jugar con ellos pero bueno pero vamos muy bien tienen ya son es el segundo no van por el este debería de ser este creo que es el sexto vale vale este creo que es el sexto no tenía ni idea el sexto o el séptimo muy bien sexto o séptimo muy bien vale una una buena línea ahora sí el día 12 también tenemos otra expansión que es la expansión para Fournaise entre guerras que saldrá por 25 euros bueno pues expansión para el Fournaise tampoco vamos a comentar mucho más si os gustó el juego aquí lo podéis extender uno de los juegos de más éxito de Hobby World la verdad y ahí está la expansión luego también maldito para el día 12 claro que saca tantos juegos que luego se tienen que madurnar con muchas expansiones en este caso es la expansión para el Mazmorra en una carta el regreso de no sé si lo voy a decir bien Engulf 1 Engulf 1 es expansión si eso es importante no penséis que es un juego aparte no es la expansión para el juego que ya ya conocemos vale 8 bonetes de expansión está muy bien y bueno uno de los que de la línea que sacó de de retroarcade de estos que sacaron varios y demás inserta una moneda y demás pues quizás este es el que el que más ha calado también quizás porque es es el solitario que últimamente solitarios pues se venden pues siempre buscas alguna opción de solitario en el día 13 día 13 tenemos novedad de dos tomates que es Islet Islet si es el nuevo juego que sacó para este Spiel que que bueno recuerda un poco el tamaño de caja y el el tipo estilo de juego que el que el coral que ya vimos de la misma es la misma línea pero es otra mecánica y esto cambia también 35 euretes y tenemos multidioma y la maderita aquí tenemos toda la maderita rica vale los triangulitos que iremos usando y este bueno sobre todo lo podéis ver en porque yo mi memoria da para lo que da y en los abstractos además no quiero inventármelo y explicar otro juego entonces podéis ver también el 2023 de dos tomates donde ahí sí que se explicaba el juego viene el bolsón también este para guardar todas las losetitas que es donde van y tenías también los huevos que eran estos de aquí que venían también serigrafiados mucha maderota la verdad es que va hasta arriba de madera aquí cero quejas del aire va el juego cargado aquí los pajaritos y aquí los huevos en sonido y de los diferentes colores lo bueno de ahora de los lanzamientos es que como como van vienen las editoriales todas a explicar los juegos que van sacando pues siempre les podemos remitir al vídeo porque así nos ahorra todo ese espacio para poder porque si no se nos va todo esto a las 14 horas si no podemos explicar es un poco comentar de que va cada uno aquí el islet que además es una producción tremenda hecha por ellos juego propio multidioma aquí como veis incluido el español y y lo han dicho los jugadores eso ahora lo vemos el es de eso lo vemos por aquí de 1 a 4 tenía solitario también 30 minutos y aquí veis un poco el despliegue como va quedando vas poniendo las losetas vas subiendo los pájaros los nidos ahí está explora y mueve sencillito de reglas 128 piezas de madera toma ya muy bien ahí va día 14 tenemos una novedad de melmac que también la tenemos aquí nos la ha hecho llegar y es el antam antam antamet antamet facciones salvajes me hace gracia porque claro facciones salvajes de melmac dentro de la editoria efectivamente facciones salvajes de melmac este juego tenía otra edición y esta es la nueva si no me equivoco porque si lo de spirit strike me suena que era como una segunda edición que hicieron del juego es un juego de enfrentamiento se puede jugar a dos jugadores lo que pasa es que no recuerdo bien si con la misma caja se podía incluso jugar no la misma partida pero como hacer partidas simultáneas no recuerdo bien si hay suficientes pero la gracia está en que eliges varias facciones y mezclas los mazos y entonces eso te va a dar mucha variedad a la hora de crear los diferentes mazos y las partidas en esta vendrán vendrán cuatro entiendo otro juego de estos competitivo de dos jugadores uno contra uno y en este caso a ver si encuentro yo creo que aquí vienen cuatro creo recordar son cuatro mazos las facciones que son aquí también tenemos las fichitas que son de madera pero en realidad aquí es que no son cuatro mazos yo creo que vendrán porque pueden venir más facciones ves que pone camaleón, cocodrilo zorro, panda, conejo mapache, rata revolucionante, tigre y las facciones de la expansión que entiendo que también están incluidas aquí porque viene con lo pone ahí en la caja con la bueno, no lo pone en la caja pero que incluye bueno, si lo pone aquí juego base en la expansión exacto, es lo que quería decir entonces vienen bastantes más entonces viene el gorila el ciervo y la serpiente y juntabas tres puede ser ya por curiosidad coloca las tres fortalezas de las tres facciones baraja las tres facciones elegidas eso, eliges tres entre todo eso entonces yo lo que quería ver era ya bueno, que a ver que esto no lo recuerdo bien pero uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho, nueve diez, once son doce entonces sí que podríamos hacer dos partidas simultáneas entiendo dos contra dos en dos zonas en dos mesas no se puede mira, el zorrito entiendo que sí el zorro entonces tienes el macete del zorro están mezcladas al final sí claro, son mazos muy cortitos ¿sabes? son mazos pequeñitos porque claro es el personaje ¿no? tienes aquí el el arte está huele un zorro panda luego cada uno pues tendrá su su estilo y tú lo mezclas y dirás esta es la mezcla rota y se quejará tu amigo y todo eso bueno, pero supongo que ya habrá reglas para que eso no pase ¿no? sí, no, pero que siempre pasen los grupos de no, no cojas a ese con ese que ya está con eso me da claro, pero por eso te digo que a la hora de elegir las facciones no cogerás dos de golpe o tres de golpe habrá cojo una, cojo otra habrá algún draft o algo habrá algún tipo de draft tendrá sentido eso ya es lo que haría vamos 212 cartas son 100 combinaciones diferentes ¿qué pvp tiene este? el... son 37 euros vale sí, te viene por la expansión incluida así que muy bien muy bien pues este lo recuerdo 13 día 13 de diciembre no, perdón 14 de diciembre 14, vale 14 de diciembre también el 14 de diciembre tenemos novedad de SD Games que es el Binding of Isaac bueno, tengo aquí toda la mandata aquí viene mandanga madre mía venga más tocino a ver, fans del videojuego en el chat que saluden fans del videojuego que esto tiene pinta que lo tendremos que jugar en directo porque esto con Movistar porque esto hay mucho fan de ello bueno, esto también es una locura las cosas diferentes que hay sí hay que ver este es el juego básico este viene juego básico en un formato curioso formato cómodo formato cofre alargado el juego va mucho de eso de cofres, luteo morir, volver a empezar a ver que es un juegazo y esto se abre así esto es de 1 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos vale ojo que bueno el cambio es como es el cambio me ha dado me ha dado ha sido cogerlo ha sido mirarlo y decir dios mío son monedas de plástico creo ha despertado un de pronto era como me he ido al banco esto me es familiar es que me da como pena porque voy a romper el plástico y la verdad es que todo lo que es Isaac mola todo el Merchan aquí es verdad que aquí tiene un fuerte componente no sé si tienes localizado este videojuego mucho no tío sé que al final va de videojuego cuidado este en la tienda cuidado porque esto puede petar si no si porque es un juego que tiene mucha fanbase yo me lo he figurado y he ido fuerte ha sido fuerte vale va fuerte también de cosas que hay porque hay muchas cosas diferentes eso es lo que da miedo porque en este tipo de productos siempre lo que da miedo es saber saber a qué la proporción de lo que hay que pillar cuánto me llevo bueno aquí sobre todo cartas el juego la estética a ver lo veréis que feo bueno el videojuego era también un poco así es la estética del videojuego de hecho está más bonito que en el videojuego bastante más bonito es bastante más bonito pero es la gracia también de lo que era el videojuego este es un juego de enfrentamiento entre jugadores vamos a decir muy munchiano mucho estilo de fastidiarse continuamente te tiro esto tira un dado te fastidio pues ya sabéis a qué público olía un poco eso olía a eso es eso ¿tiene solitario? sí tiene también solitario entonces este es el juego básico ¿qué pvp tiene este? pues mira el juego básico porque ahora vienen muchas cosas tiene un el de 6 44-95 vale este es el juego base que es este cofrecito que bueno entra enfundado este reglamento que bueno pues tienes el reglamento y luego un QR para la gente con que ya tiene una edad y no puede leer este tipo de reglamentos pero es que es verdad que es muy pequeñino no lo esperaba tan o sea no en tamaño porque en tamaño no está mal sino en letra tampoco está tan pequeña no es tan pequeña no es tan pequeña debo decir no es tan pequeña se ve bien es como antiguamente Magic venía esto no sé si sigue viniendo ostras ya te digo sí 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 bueno Magic y muchos otros juegos que venían con reglamentos de este estilo con el libretín como rollo libretín rollo mini biblia vale pues este este como decimos es el juego base ya está entendido vale esta caja este es el juego base que te puedes llevar esto y hasta juego básico luego hay una expansión esa es expansión vale que es este Requiem que también la vi en el videojuego en su día salieron bueno hay varias de hecho la expansión son pues es una expansión de 39.95 porque va igual de cargadeta que el juego base tiene un montón de cosas y luego la cajita la veis aquí la verdad es que está bonito está bonito de nuevo hay mucho fan y si no conocéis el videojuego pues está súper bueno muy bueno y luego hay dos productos adicionales primero está esto lo dejaría para lo último vale el otro es que no lo tenemos aquí el otro lo tenemos que en teoría sale una caja que es como esas dos juntas o sea que es como la completa creo que con esto también si lo que pasa es que esto creo que es como mega mega pipa estos son como extras esto requiere esto es una expansión te incluye extras y demás a ver vale pero bueno y este vamos a ir abriéndolo porque te trae todo abrimos el cofre pero en espera que hay que sacarlo primero para abrirlo a ver vale la mega caja es que es mucho lío si vamos a mirarlo porque es mucho lío trae todo la mega caja trae todo trae todo pero lo trae además creo que no sé si es a ver trae alguna cosa mira esto está muy chulo ahí sale aquí en modo fantasmin el pobre lo que le han hecho lo que le ha hecho su madre o mira que es que además va con historieta esta a ver hay dos mira esta vale 60 esta vale claro no esta es la del cofre del tesoro hay una hay una que vale 69,95 es esta es esta es esta ah vale 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 esta es que esta es como la gran caja del tesoro que requiere el juego básico esta requiere el juego eso es y luego también está la otra abre la ficha si quieres que este es efectivamente que te trae esas dos cosas te trae eso y no sé si alguna a ver y vamos a ver mientras que trae esto a ver si es que es mejor para que le dé la luz ahí cartas de expansión requiem y los componentes de luz del juego para hacer tus partidas una experiencia completa vale o sea que traen alguna debe de tener alguna cosita un poco más dialogues si bueno te doy un montón de ya estás vale y es cierto que luego sale más cartas una caja que vale la caja de coleccionista definitiva con un formato parecido a este que sea son 129,95 eso es vale esa es la la que viene todo ah vale vale que la mega caja además la mega caja trae 90 cartas de arte alternativo ah esto es arte alternativo vale y las otras expansiones dentro de arte alternativo y las otras expansiones dentro esto no es alternativo esto es como expansión vale mucho me he liado yo mucho mira lo miráis en la página ya me he liado me he liado este reglamento donde iba yo ya me he liado esto no sé ni dónde iba creo que iba este va aquí este va aquí hay muchas opciones vale juego básico vale para no liar a la gente juego básico expansión el requiem luego tenemos la caja esta que son como extras más expansiones más deluxe vale y luego hay una mega caja de la caja del tesoro que trae que trae más cartas de arte alternativo y tal y si no lo veis y listo porque si no la mega caja de coleccionistas es fácilmente se puede leer incluye todo el material publicado vale que es la segunda edición del juego base la expansión del requiem y los componentes deluxe vale con la caja coleccionista definitiva la lista de personajes es mayor que nunca pero era más fácil de entender básicamente esa caja tiene todo ya está listo exacto era así de fácil la otra si no quieres suelto te pillas la otra caja me he liado el full equip si nos hemos liado un poco nosotros pero era así de es que como la otra tiene un formato similar al cofre al final lo que pasa es que la diferencia creo que se diferencia en la propia mira vais a poder distinguirla cuando vayáis a las tiendas o lo veáis aparte de si vais a una web que va a ponerlo en el texto pero en las tiendas lo vais a poder distinguir porque aquí pone la gran caja del tesoro y en el otro lo que pone es la caja de coleccionista definitiva vale y la diferencia va a estar aquí en el textito que aparece en esta en este cartel vale entendido yo creo que ya con esto ya lo hemos entendido pero bueno esto como digo es que hay mucho fan del videojuego que se lo va a llevar vamos a lo loco se lo va a llevar a lo loquísimo creo que van a hacer una cosa muy guay van a poner displays a ver la tienda como una que espero que sea guapo y que tenga ahí sea temático si si seguro y entonces tú pides y tal para los si que me gustaría decir que para los que quieran la caja de coleccionista definitiva pues que si alguien la quiere que traten de hacer reserva o o en tienda lo que sea porque es cierto que no será fácil de conseguir porque no habrá tantas ya no hay tantas está ligada también un poco a pedido vale es decir que no las tiendas no van a poder pedir todo lo que ellas deseen de por sí sabes depende de otros aspectos entonces bueno si si que habrá estará limitado eh que más tengo por aquí ti 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 the binding binding of aquí está pi 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 vale qué más tenemos pues el día 15 también tenemos la novedad de primigenio ya vamos en el 15 que es viajeros por las tierras del sur del sur nos vamos al sur ahora nos vamos al sur esta es la nueva trilogía bueno lo explicamos en el últimas partidas nueva trilogía cambia el tamaño de la caja como veis, ya es tamaño estándar y en este pues somos cartógrafos, estamos cartografiando todo lo que viene a ser todas las tierras del sur de 1 a 4, complejidad estilo paladines tiene solitario también, los solitarios de Garfield los conocéis, gustan mucho y bueno, tenemos aquí el tablero que lo montamos es asimétrico, va variando y luego se me choca, está bien fundadito listo para jugarse y va con dados, las nuevas mecánicas del juego son sobre todo los dados, lo que vamos a ver en esta nueva trilogía, va a haber colocación de dados vamos a desarrollar esos dados para ver que hacen en nuestros tableros, por ejemplo de inicio, esto es lo que hace el 1, el 2, el 3 pero aquí añadiremos capas para que los dados sean más potentes y a la vez vamos extendiéndonos, es una un juego de gestión de tablero con mucha gestión, vamos a ampliar mucho esto vamos a combar un montón y bueno, pues el nuevo juego dentro de la nueva saga, porque este es el primero, habrá más que irán saliendo el año que viene de hecho, este va a tener también sus expansiones y cosas así a ver si sacan también expansiones entiendo que seguro que sacan también expansiones y los otros irán saliendo también el año que viene pero este es el de ahora y decir eso que los que os guste lo que hace Garfield Games y lo que hace el dúo Sem y Sam, pues guay este os va a molar, os va a molar ese mismo día 15 también salen también unas expansiones para el Project L que lo tendremos efectivamente efectivamente, ahí está un juego, un abstracto si no me equivoco que salió hace un par de años ¿no? no sé si incluso el año pasado a ver, ya se me... si, estoy algo más yo creo un par de años ya un par de años y pues nada, dos expansioncillas para ella la que se llama Fines Expansion que son 14,99 y la Ghost que son 19,99 recordamos que es a partir de 8 añetes y demás 14,99 y 19,99 ya está Project más... puzzles en tu cabeza eso es que tenemos también dos novedades o una novedad más de Mercurio que sale para mediados para el día 18 que es el Patachov 12,95 2,5 jugadores y 20 minutitos otro juego propio que tenemos que conseguir bueno, pujar pelear por patatas fritas la gracia está que luego las tenemos que lanzar a la piscina porque saltan de trampolín estas patatas fritas no, bueno no sé si saltan al aceite o a las piscinas creo que si es una piscina entonces la... el tema es que luego hay que lanzarlas de diferentes formas a la caja o sea tiene una parte de como pujar pelear por las patatas y luego otra parte de un poco habilidad con las cartas esto se lanza más lejos esto desde el borde esto desde tal con una estética bastante peculiar la verdad es que está guay este se tiene que comer o sea se tiene que jugar comiendo patatas y llenándolo todo es grasa friendly grasa friendly o sea tendría que ser así este juego invita a que tengas grasa las cartas se unte bien se unte bien todo pues nada este para el día 18 luego el día 19 llega de novedad de maldito también el After Ass After Ass un juego un deck building que pudimos probar lo jugamos aquí de hecho la partida no está todavía en youtube porque la guardé para cuando saliera el juego así que la publicaré ya éramos más jóvenes o sea vamos a hacer otra diferencia pasa un poco de tiempo pero sí esa me la guardé para cuando saliera el juego bueno pues es el como ha dicho Héctor es un juego que vamos mejorando el mazo construyendo el mazo y haciendo conexiones que es la grasa con los monetes el arte está súper guay de Dutré aquí con la Giralda porque cada portada es exclusiva del país sí y es eso luego pues vamos haciendo los tenemos que decidir en qué orden ponerlos y lo que conecte nos lo llevamos vas haciendo los combos en este caso más que requieren de la conexión de las cartas que haces entonces tú a la hora de jugarlas las juegas en orden y según si completas esos si los cuadritos están cerrados pues se aplican y se disparan esas habilidades a eso los diferentes primates pues van un poco más a una cosa o a otras cada uno va un poco a su tema a un tipo de recursos a otro a copiar habilidades y muy gustoso de jugar yo lo diría así la verdad es que es divertido y es un puzzle chulo un puzzle chulo de una carrera además al final porque el que llegaba a x puntos creo que era ganaba o terminaba efectivamente ibas consiguiendo puntos son estos estas bombillitas los puntos de bombillitas pero para eso pues tienes que conseguir recursos que son diferentes tipos para comprar los diferentes monetes y que son estos no me acuerdo no me acuerdo las piches y no sé un poco lo que comen ahí pero bueno las cosas que comen lo que les queda para comer a los pobres y las pilas también y luego no solamente era eso sino que las pilas te servían para repetir bueno tenían varias varias funciones si no me convoco algunas días eran para repetir las propias acciones y demás tiene algunas fichitas también aquí de cartón tiene mucho combo pero la diferencia la gracia del deck building es que tienes que combinar las cartas y ponerlas en orden para que optimizar eso y la verdad es que lo hacemos como a la vez entonces también eso está guay que cada uno va haciendo un poco su cosa ahí está el after us que pvp tiene este este sale after us 45 euros vale ahí está ahí lo veis muy bien muy bien para hacer el mandril luego a mandrilear mmm lo tengo por aquí es el otro maldito que saca también esperado este sí que tenemos partida en el canal tenemos también partida en el canal cut in the box eh maldito 25 euros dos cinco jugadores un filercillo no tan filercillo sí hay que estrujarse la cabeza aquí sí porque además te puedes quedar fuera es que hay que tomar decisiones importantes muy original porque es como no hay o sea como las cartas no tiene exactamente color sino que lo decides y y mirad la partida la verdad sería un poco es que podría ser muchos la visteis ya ostras no es tan o sea es complica es complicaete pero no se no se podría catalogar de fileuro porque no es un fileuro no es tan complicado lo que pasa que sí que es verdad que la primera partida igual te puede costar eh o sea la puedes liar serio el resumen es la puedes liar y si la lias dices quiero jugar otra y ya ya sé jugar efectivamente no la voy a liar tanto si veis el vídeo efectivamente el que la lia soy yo vale yo efectivamente me tocó a mí no no dar ni una es que pasa yo había jugado ya una tengo que decir que claro si ya has jugado una sabes un poco lo que pasa lo que puede pasar entonces está muy bien este juego está muy muy bien este juego y otro otro juego de diciembre que están saliendo juegos muy esperados eh están saliendo vaya diciembre amigos luego tenemos día 19 eh arrakis saca su la expansión del gran hotel austria que lleva eh creo que si pone arrakis está mal es maldito o sea maldito perdón disculpa estaba pensando en lo siguiente ya igual estaba pensando en lo siguiente disculpe perdón 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 eh baileamos un bar la expansión del gran hotel austria segunda expansión si no me equivoco el que esta es la segunda expansión no yo creo que si no si 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 esto va con módulos son cinco módulos no vamos a ver que que hay módulos famosos que es el módulo ah que es que el uno viene bueno viene el famoso personajes famosos paseándose por la recepción de tu hotel intenta impresionarlos y usar su influencia para ganar ventaja vale módulo salones de viena a bailar el vals en vez de irse a la cama ahora tus huéspedes pueden bailar toda la noche en uno de los magníficos salones de baile en viena como los que hay en gran vía que huele a laca a la puerta un poco de esos no módulo jugador inicial por fin si quieres juega en sentido horario me gusta lo de por fin como se ha pedido se ha pedido nadie lo sabía pero oye estaban pidiéndose ya es la primera expansión es la primera primera ya decía yo digo es que no me suena haber tenido otra si es que a mi me sonaba que había otra cosa de gran austro hotel pero no se igual era esta si igual es que se ha hecho esperar si puede ser si si se ha hecho esperar se ha hecho esperar vale vale de hecho lleva bastante tiempo anunciada vale vale era eso como tal yo la tenía en inglés entonces ha dado vueltecitas de hecho tiene sentido que se haya hecho esperar bueno sentido porque fíjate que el reprint el gran hotel austria es uno de esos euros que ha logrado aguantar el paso del tiempo y sigue funcionando y sigue vendiendo es tremendo y sin y el reprint vino hace no mucho no sé si diría hace de un par de meses incluso en y no llegó con el con la expansión o sea algo debía pasar que iba separado porque este la expansión es cierto que llevaba un tiempo anunciada pero se ha retrasado por algún motivo vale si era eso yo tenía en la cabeza que esto ya estaba vale módulo 3 hoteles únicos una pequeña subasta habilidades especiales para cada hotel dan la partida de un toque diferente con más simetría no modo solitario cena para uno bueno te toca hacerte ahí tus huevos fritos ahí tranquilamente y luego módulo 5 desearía un poco más más de lo mismo tan solo añade este nuevo contenido al juego base y disfruta de que hay mucha más variedad me gusta que te lo explican aquí sin ningún tipo de engaño aquí está igual esto es lo que hay no y lo ha cargado pesa la verdad es que la caja pesa las cartitas hombre ahí es el plástico pero ahora el de verdad bueno aquí hay pero bueno un poco ahí va mixto hay que ir poco a poco como los híbridos coche híbrido como coche híbrido un poco de todo pero bien mejor ahorrar el plástico aquí que no en las cajas sabes o sea por favor bueno aquí te dicen los módulos y sobre todo cartón aquí tenemos cartona interesante que pvp tiene la expansión el si lo hemos dicho uff que bien huele bailemos un vals cuarenta euros un cartoncito rico huele huele también a sala de gran vía no huele a laca no huele a laca pero mira está por aquí gandhi si son personajes históricos ¿no? está pablo picasso por aquí que se viene y le das un cafelito ahí y bueno pues todo el cartoncillo lo veis por aquí expansión muy esperada para un juego tremendo que además ya tiene 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 su fama vamos que no hay que hablar mucho de él ¿no? si no lo habéis jugado lo jugáis uno de los grandes juegos de escuela italiana y supongo que entre en la caja básica todo esto luego sí efectivamente no tiene inserto porque hombre que sería menos plástico ¿no? y demás o yo que sé vaya o melas esta cámara tiene las diotrias un poco los daditos son de madera o sea que se intenta se ve aquí un poco el intento este híbrido el de ahorrar en plásticos y demás eso yo creo que suele ser así estos juegos aunque bueno no el lado no sería un plástico eh de 1,494 vale perfecto échale para allá vamos para allá pesa bastante ¿eh? para ser una caja fina que es una caja fina pesa bastante y bastante tralla vale el día 20 vuelven los incómodos invitados ojo pero esta vez en pareja en pareja en pareja invita 2 invita 2 es moradito que bien queda en la mesa los casos Berwick Megacorping Games más pequeñita 23,95 super cuidado también el producto como de costumbre 2 jugadores 12 años o más 30,40 sí sí aquí estamos jugando a 2 jugadores 2 jugadores uno contra otro con una mecánica de dados acciones con dados buen giro al final para pues seguir con incómodos invitados pero no hacer otra vez lo mismo claro hacer un giro pequeño aquí anda un buen giro juegos para 2 que se llevan mucho este es el manual aquí tenemos las dos pantallas para cada jugador aquí está aquí te resumen todo el juego además que guay de nuevo hay vídeo en el canal del crowdfunding donde se explica todo de todas formas ya lo enseñaremos seguramente próximamente en últimas partidas aquí las protagonistas son las gemelas ahí sí que eras más joven en el vídeo de este bueno es de este año no es tan tan viejo o sea este no es tan viejo si vamos a la primera vez que vinieron los incómodos invitados sí ahí se han pasado unos años el asesinato de una de las gemelas eso es es terrible eso no es fácil de superar después de haber jugado tantas veces al incómodos invitados saber que ya ahora una de las gemelas muere una ha muerto ese personaje o sea ya pase lo que pase en los siguientes incómodos invitados ya no va a haber ese personaje ya no hay gemelas hay gemelas hay gemelas en singular ya el cuadernito aquí para cada jugador donde vamos a ir apuntando todo los dados personalizados muy chulos la verdad muy bonitos y cartitas vale el macito de cartas me parece un gran giro la verdad ah mueren las dos vale las dos han muerto ah mueren las dos bueno ya directamente las dos adiós pues nada pobrecillas algo habrán hecho también esta gente ya sabes que trigo limpio no eran me parece muy inteligente la verdad lo que han hecho con el juego dos jugadores el tema en gemelas la han cambiado la mecánica pero sigue siendo incómodos invitados hay que hacer preguntas y bueno una cajita más pequeña el precio de este eh lo he dicho y se me ha olvidado 23.95 y muy buen precio además también para la cajita dos jugadores muy bien muy bien perfecto porque además pues eso no perfectamente combina con el otro no es algo que lo lo ni lo sustituye ni nada de eso no no lo combina perfectamente para dos para dos a ver día 21 ojo este uff tenemos que decirlo día 21 ojo agarraos agarraos ya se ha dicho ya se ha dicho día 21 ya está aquí es real por fin too many bones llegó ya sí muy esperado sé que lo estáis esperando hay gente un poco ya estresada que no llega que no llega otro año que no lo necesito y no lo tengo pues ya llega ya está aquí ya está aquí este too many bones 169 con 95 1 a 4 jugadores 60-90 minutos 12 años o más no me lo creo que sí que va a llegar está aquí ya llegó Santa Claus ya ya con el cajote debajo de la mano que pesa esto lo que no está escrito es una locura bueno pues too many bones juego cooperativo chip theory games ya sabéis con unos componentes tremendos un montón de dados cartas tapetes troquelados de neopreno bueno pues una producción de ellos juego cooperativo como digo de campaña y bueno seguramente el que más le puso en el mapa lo han ido sacando más juegos pero este fue el que el que hizo un poco el boom no joder brutal bueno yo creo que esperado desde hace muy este sí que estaba esperado desde hace este había ganas o sea quizás el que más es más tiempo lleva esperándose de todos los que hemos anunciado hoy así que guay por fin sale por fin ya está ya está aquí ya se dice si lo han dicho yo creo que estará ya vamos está o sea obviamente no se han asegurado mucho de que van a dar una fecha sabiendo lo que dicen porque si no después de todo el lío o sea que yo les doy ese voto de confianza claramente de que es así de que ya está pero no es el único tocínete porque el día 29 hay rayando final de final de ojo que este es el día 21 o sea la gente va a estar preparada para las navidades el día 21 diciendo que hago lo pillo espero aguanto no luego y no espero a ver si me lo traen los reyes o que hago bueno día 29 ah el 29 además no ese es el 21 el 21 es tu mini bones el 21 y ahora el 29 que es nemesis ah vale la expansión la expansión la expansión trascendencia trascendencia en este caso de rebel a 59 una expansión para el nemesis que entiendo que es vale para es el primero para el primer no lo sé seguro que alguien echándolo chiva yo no estoy tan puesto porque además ya ha tenido nemesis este mes de sobra con el vídeo que tenía que hacer que me llevó un buen puñado de tiempo pero bueno lo tenéis en el radar si no lo buscáis nemesis trascendencia y os comentan ahí todo lo que añade el juego nemesis trascendencia la gente que lo quiere ya lo tiene fichado ya lo tiene ah es el aftermath es el aftermath es el aftermath vale vale bien entendido es que no lo había visto nunca la portada la verdad y que eh todas las menciones de nemesis aftermath presentes en el juego nemesis lockdown y su expansión se refieren a la edición kickstarter vale vale que son plenamente aplicables a esta reedición no había salido nunca entonces como si lo tenemos aquí es porque no había salido no 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 en castellano osea por lo menos como mínimo en castellano no había salido nunca vale ah yo pensé que esto había salido fijo vale eh día 29 tenemos una novedad físico de como se llama esto eh escorpion masque aguanta escorpion masque de juego que esto no lo había visto no sabía ni que estaba este mes osea yo he visto y he dicho que es otra vez el sorpresa es que no para de salir juegos por aquí abajo osea tenemos un hay un gnomo navideño hay un gnomo navideño y decimos dame otro salite vas sacando vas sacando juegos pensé que era el daruma no es de 0 a 100 tatatán claro es que no sabía que tenía este formato este juego vale escorpion masque ahí está vale bueno pues es un formato curioso eh por cierto son 1499 uretes mira fíjate a ver que nos dice aquí es eh un juego de cultura general para los que no tienen ni idea bueno esta bien esta bien básicamente tienes numeritos en el cual lo que pasa es que te van a salir eh sale en este caso es al revés es decir te van a decir oye pues mira eh más de 20 y van a salir preguntas que es cuántas ruedas tienes osea te tienes que adivinar la pregunta vale acercarte porque no bueno te van a dar opciones no cuántas ruedas tiene el coche más largo del del mundo cuántos grados pero esto no es la otra no 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 cuántos grados tiene la cerveza snake venom la más fuerte del mundo otra vez pero bueno esta es otra distinta entonces hay otra más fuerte todavía cuántos grados tiene la cerveza snake venom snake venom pero no se llamaba snake venom no no tenía otro nombre tenía otro nombre aquí pelea por cervezas aquí pelea por cervezas esta nueva moda de las cervezas bueno ojo no confundir la cerveza más alcohólica con la cerveza más fuerte claro fuerte igual no son los grados ah no si dice grados dice grados ah cuántos grados tiene dice grados si si que edad eh tenía voldemort cuando murió en el séptimo libro de la saga harry potter es poner bueno aquí no es poner aquí por la puñetera cara no se supone que nosotros tenemos con los con las cosas que van saliendo nosotros tenemos que pujar bueno pujar tenemos que decir cuál es la la que la que se acerca más no tenemos cartas de más de 20 más de 5 o sea más en el clavo que es que te la te la juegas no claro más de 50 y ya está son de más de más de más de más de más de bueno aquí hay más cartas ah vale esto también tienen números por el otro lado si también tienen números vale eh pon todas las cartas de pregunta formando un mazo en el centro de la mesa con el lado ah bueno si dice entrega tres cartas de poder del mismo color deja la carta inicial vale pues eso sí de de sé más que nadie o me lo invento y ya veremos deja la carta inicial en el centro de la mesa ese es el número objetivo para la primera ronda de juego ahí está se juega por equipos no bueno se fue si lo hemos dicho los jugadores es de 2 a 12 2 a 12 porque tiene pinta o sea pues eso se juega como como equipitos un árbol cortado es igual a un árbol plantado eh ves dice debate con tu equipo cuál de las preguntas que tienes delante tiene una respuesta más cercana al número objetivo hazlo sin mirar las respuestas de la carta de la pregunta como es lógico obviamente claro la respuesta será esta eh adelantad la carta de pregunta que hayáis elegido sin darle la vuelta 67 y cuando todos los equipos hayan elegido su carta de pregunta cada uno la lee en voz alta pa 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 vale o sea hay que acercarse no es que lo puedas decir exactamente es con lo que tengo aquí me voy a intentar acercar y ya está vale vale y las cajas son muy darumas la verdad que ahora imagínate que ahora todas las cajas empiezan a se pone de moda este formato y la tienda llena de estas cajas que no puedes apilarlas ni bueno así así si podrías ¿no? de todas formas esta este es como de es un cartón duro es un cartón raro no sé contenido está bien vale eh y no es el último también llega de matagot eh block and guess es que esto debió llegar no yo no lo he visto yo estuve ayer en el estudio y esto no lo vi están llegando cosas que yo no lo había visto ayer o sea no tengo controlado de hecho esto es la edición en ah se llama block and guess está en español pero esto tiene otro formato se llama block party si no me equivoco es de Alan R. Moon cuidado pero el Alan está por aquí también lo tenemos pone una carta de pistas en el centro de la mesa y roba en secreto una carta con un número que corresponda al de la palabra adivinar el equipo adversario elige los tres bloques que podrían usarse adivina la palabra utilizando bloques si las cartas de construcción lo hacen aún más divertido que será parecido nos recuerda un poco al juego que tenían el imagine que era con trazos que tenías que intentar hacer que los demás adivinasen con bueno con trazos si bueno tenían trazos también alguna imagen el imagine era el de transparente si eso es pues un poco pero con 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 formas con madera con formas de lo típico que dices imposible y luego se consigue ¿no? exacto aquí un montón de formas la verdad es que las formas son muy variadas tenemos estrellitas tenemos aquí una canoa vale ves tienes aquí cartas que es un poco lo que a ver si sale como lo que tienes que intentar 3 a 8 30 minutos mira ves te sale aquí conejo tío como haces un conejo con conejo búho esto es como pie claro yo entiendo que los demás jugadores ven lo que hay o no o es de cero no sé el ah y luego tienes aquí para apuntar las tías también y aquí estos son como las cada constructor recibe dos bloques en vez de los tres como que te fastidian un poco construyó la figura tapándote un ojo con una mano usando solo los pulgares si dice los jugadores se reparten en dos equipos de dos personas cada uno la estética está chula los otros dos serán los adivinadores un poco como te acuerdas aquel jugo el de los el de los el de los paleolíticos estos con el con el mazo de la cabeza de la cabeza tiene que construir si el otro te daba en la cabeza te daba en la cabeza y demás un poco concept que era como los cubitos ir haciendo conceptos los otros dos serán los adivinadores que intentan identificar el objeto que está siendo construido por su compañero de equipo en este caso tienes que adivinar en el del este tienes que hacer exacta la construcción en este caso tienes que adivinar lo que el otro está haciendo mira aquí te ponen ejemplo por curiosidad te ponen esto es una trompeta esto es una trompeta y esto es una fuente una fuente a ver si claro luego hacerlo todo claro si esto es fácil hasta que te toca yo lo quiero jugar de 3 a 8 paraguas están saliendo bastantes parties también claro navideños como debe ser esto se prueba este finde también vale perfecto ahí va estos son muy fáciles de sacar hombre siempre funcionan luego ahora vienen todos los juegos que saldrán este mes sin fecha no tienen fecha cerrada eso saldrá durante el mes vale por un lado de gen x games traemos heroes of fairy tale ah de la serie de anime fairy tale sí que es de la serie de anime de la línea que está sacando gen x games con buró que ya sacó el de naruto el de naruto ese que fue un éxito funcionó muy bien sí sí ha funcionado muy bien aquí hay otro nicho hemos visto antes el de los videojuegos pues el del anime oye exacto con series punteras como esto este el otro era un juego de velocidad de dados de tirar de dados tienes que hacer combinatoria de dados y en este es de draft con con combinatoria de cartas un poco como en el after a sabes que de pronto tienes que hacer tu equipo y el equipo dependiendo de cómo lo montes eh tienes tus cartas de héroe sabes y dependiendo de cómo hagas el draft y cómo te combinen sabes y cómo te hagan las conexiones pues van a ganar una serie de de habilidades y de cosas entonces luego eh vas a actuar con todos tus héroes una vez que has hecho el draft de héroes y vas a salir como de aventura entonces en cada turno pues va a tener vas a actuar con todas y cada carta cada jugador hace el de la izquierda luego el de la derecha y dependiendo de las combinaciones que haya completado en en su en su team ¿no? pues van activándose las las cosas y también tenemos daditos y los combates hay combate hay combate no puede faltar el dado en juegos tipo anima así para un público más casual el dadito no puede faltar efectivamente pero oye te meten aquí mecánicas extra como aquí las las conexiones estas eh bien si lo metiendo aquí y luego de aquí pasan a bueno un núcleo exacto tienes también pues eso como eh eh eso deben ser las misiones que hay que hacer las misiones y cosas de esas ah vale efectivamente fans de la serie por el chat alguno hay alguno que que se haya visto fairy tale o la siga no sé si se ha terminado porque es una serie es un sonen no lo sé son en largos claro sí no sé si terminó o sigue sigue oyendo fairy tale muy bien vale ¿qué precio tiene? no sé si lo hemos dicho son héroes de fairy tale 2 a 4 son 36 con 95 vale aquí lo veis un poco el despliegue 2 a 4 ya se acabó ah vale la serie está muy bien y esto sí la verdad es que luego vamos en las ferias que vas y demás con chavales y demás bueno el de naruto por lo menos gustaba mucho sí sí tiene su público claro luego también sale para algo del mes saldrá ojo apple valley por parte también de apple valley gen x games de la bueno de roberta taylor de la línea de de pues el power plants el el creature comfort en este caso efectivamente en este caso es más más pues de la línea de de la autora no de creature comfort y vais a ver que el que en este caso tienes que se supone que tienes que hacer como el tema es feliz no sí además es que es así de que va el juego de que de ser feliz o sea y ten los regalos listos o sea ya está sí es como un gran festejo se supone que tenemos que vamos a montar es como lo de la aldea sabes la intro de la aldea del arce sabes entonces tenemos que ser felices y pasarlo bien en en un gran evento del pueblo entonces todo el mundo pues tiene que hacer sus cosas para que el evento del pueblo sea guay traer cosas el castor lleva todos los pastillotes ahí por ejemplo para la para la para la race para el after party no porque son para el reuma exacto de 1 a 5 si estamos hablando de a partir de 8 años es un juego que que funciona que lo habíamos dicho que era muy bueno el otro también como pues no tengo ningún euro mi primer euro y esas cosas pero que luego también te lo puedes pasar viendo aunque hayas jugado ya más cositas no es un juego infantil acaba de llegar de manera que no he podido probarlo para ver un poco que grandes diferencias o sea bueno o que como se implementa el juego y demás entonces no he podido no he podido he sido incapaz si me hubiese llegado un fin de semana si hubiese llegado un fin de semana antes lo habría logrado bueno ya habrá tiempo de enseñarlo pero no he podido pero vamos yo estoy seguro que lo juego porque me gustó mucho el creature comfort lo jugué muy bien y fue muy entretenido y y bueno este está bonito la verdad el arte y todo está bonito aquí vemos los tableritos y luego todos los recursos vale aquí está recursos y tablero las fresitas esto que es el juego de los 900 euros bueno este en realidad son lo diré son 54 con 95 y salen muy bien con con tal es cierto que todas estas ediciones tienen también eh eh edición ah tiene tiene una edición de kickstarter la de kickstarter vale tiene una edición de kickstarter que esta vez ha sido cara es decir nosotros hemos tenido que entrar como la tendré la tendremos generación x que ha entrado como como backer de del kickstarter eh pero en este caso o sea son una edición deluxe es que este es bastante deluxe ya de 94 con 95 será la edición vale es una de kickstarter que se vende o sea que también se vende eso es esta es la retail y luego esta la la retail efectivamente vale y de la otra entiendo que no hayan muchas y se acaba se acabó y listo efectivamente va a haber muy poquitas de 1 a 5 a partir de 8 ahí está si hay versión deluxe la podéis encontrar ya está eh está en la reserva pero estoy creciendo que hay muy pocas y en este caso eh entramos en nosotros como tienda me refiero entramos en la en como backer para la kickstarter de exclusiva ah bueno que esto no es GeneX Games sino que entraste y también exacto si si nos la ha quedado básicamente es que no se han hecho muchas en castellano entonces bueno luego si queréis hablamos de eso y de los de los dramas y del de ciertas cosas pero bueno apple valley eh cincuenta y cuatro con noventa y cinco luego tenemos eh va a salir también que no lo tenemos en físico el investigación express ese cual era este que no he tenido tiempo ah vale no lo he conseguido en físico eh este todavía no ha llegado entonces no tenía la opción para echarle un vistazo al juego no está todavía saldrá si sale sale para finales seguramente para finales de mes pero si sabemos que eh saldrá de son dieciocho noventa y cinco que dieciocho noventa y cinco que sale que es el mismo autor que este el mismo autor que el de cero a cien pero no tiene nada que ver este de hecho el servando lo explicó en el también cuando se pasó lo comentó un poquito el juego ah vale supongo que hablaría él en el dos mil veintitrés así que no lo recuerdo muy bien pero de que iba pero sí lo explico vale luego tenemos una dos tres novedades de do it games creo que las tengo aquí aquí están rommel in the desert bueno efectivamente porque estas salen durante el mes salen durante el mes una es aquí sí que vamos a pencar un poco de bueno es wargame es wargame hola buenos días wargame lo que veo es que pone 150 minutos entiendo que no es un wargame de los más largos es lo que puedo decir eh y ya pues si en el chat alguien quiere comentar un resumen de lo que aporta y eso campaña de áfrica ya está hasta ahí llegamos hasta ahí sí y 85 euros que es el precio que suelen tener un poco los wargames ¿no? y eso ya los que os guste pues ya os informáis de de los wargames efectivamente sé que es a ver es cierto que casi todos wargames salen muchos muchos lo que pasa es que aquí no salen tantos claro entonces cuando llegan aquí normalmente los que llegan suelen ser los mejores romer in the desert está muy bien valorado dentro de que soy un ignorante del de los wargames y que no he jugado prácticamente he jugado muy pocos pero obviamente como tendero sí que me suenan los que se venden y los que funcionan y los que tal y este obviamente pues es uno de los que de los que está muy bien valorado el luego tenemos otro de los que estamos hablando de los de los mejorcitos que sí este sí que me lo conozco napoleonix este de hecho sí que lo jugó por ejemplo claro este es un es un juego de la línea command and colors de hecho se dice que es el de los mejorcitos el mejorcito de la de la línea command and colors el napoleonix que es un juego de bloques al fin y al cabo eso es sí que se puede considerar aunque son 90 son 90 euros sí que se puede considerar que puedes empezar con este juego como dentro de los wargames no es un juego realmente súper complejo y para todo el mundo que que entre en en el juego de los juegos de bloques pues bueno para los profanos pues tienes ese rollito que recuerda un poco al estratego en el cual tú sabes un poco vas con niebla de guerra con tus piezas tú vas con tus piezas que sabes qué piezas están en el tablero pero no sabes exactamente lo que te vas a enfrentar realmente una vez que llegas al combate no y bueno tienes diferentes escenarios y demás muy chulo y tiene una particularidad creo que si no me equivoco no es de dos jugadores es de dos es que me lío porque he jugado algunas expansiones y claro con las expansiones puedes hacer equipos y jugar a más jugadores y demás pero bueno muy bien que más no sé si los otros ya son y luego también el otro que sale ese creo que sí lo tenemos en físico lo tenemos en físico que es que este sí que lo conocemos más porque es otro estilo el Undoubted el Battle of Britain ahí está para completar un poco sus sus dos el 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 Normandy y el otro que se me ha olvidado se me ha ido la cabeza ahora mismo salió otro más ya era algo de África puede ser puede ser no estoy tampoco tan puesto pero pero no no recuerdo que haya salido el juego independiente el juego independiente de la serie Undoubted que adapta las mecánicas básicas de los anteriores juegos para recrear la dinámica de los combates aéreos es un poco la novedad mantén la cohesión entre tus pilotos esquiva la artillería antiaérea y aprovecha el talento de los ases para ganar la batalla en el aire eso es aquí lo que añades aviones o artillería antiaérea también y luego quería mirar las bueno a ver lo veremos dentro los escenarios que son y todo esto este es para dos entiendo es para sí suele ser para dos este no tiene solitario solo dos y precio de este el Battle of Britain son 46 euros vale a ver las losetas la niebla muy bien los barquitos y aquí veis los avioncitos que es lo que añaden como mecánica nueva eso es losetada con lo que montamos los escenarios lo recordaréis de otros Undounted también vale montaremos los escenarios a dos caras por aquí todo es agüita por el otro lado y luego cartas sobre todo las unidades son cartas es la mecánica principal sí el arte el mismo que ya conocemos que está muy chulo no hay nada extra por ahí y daditos que también usaremos no juegos también muy bien para iniciarse en Wargames eso es y que han funcionado súper bien cuántos son por curiosidad escenarios a ver reglamento y libro de escenarios 11 aquí montas ya un buen tinglao en este sí bueno esto montarás todo ¿no? todo el los primeros pues aquí toda la historia que también montas una buena todo en la zona de mar con los avioncitos y los barcos parece más fíjate lo ves y parece luego más lioso de lo que sí esto es para preparar los mazos para preparar los mazos sí mazo inicial esto es lo que preparabas pero luego no no era muy complicado el juego tenemos partida también en el canal no 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 yo jugué al al undoubted si lo he jugado y está muy bien es sencillo y esto hay que encajarlo aquí bien la verdad es que entra todo ahí está más o menos más o menos toma ya undoubted battle of britain para completar vuestra línea y por un luego viene una novedad de last level que es el juego ranking cultura friki de la línea ranking o sea sería es el tercero ya que sale hay un ranking normal hay un ranking de peli que es de cine y este que es de cultura friki y ya está y este es 18 euros y bueno es un juego súper fácil pero que te picas mucho porque al fin y al cabo es de poner en orden las cosas básicamente las cartas que salgan harán referencia a cosas aquí pues más frikis hay que hacerlas en un orden exacto entonces tú tienes que apostar o pujar bueno pujar o decir pues el orden de lo que sea en este caso al ser cultura friki no es exactamente por personajes de cómic por lo poderosos que son efectivamente por ejemplo por eso podría ser sabes entonces pues tú los ordenas y decides cuál es el ranking de tal y hay que ir acertando eso es un juego un poco de sencillito de cultura de cultura popular de a ver quién sabe un poquito más y muy bien y eso sería todo salvo por las reimpresiones que no son pocas porque tampoco se llevamos más de una hora y media enseñando cosas creo que está bien a mí se me está agotando un poco ya la voz el mes ya madre mía reimpresiones sale bueno alguna esperada five tribes la expansión para el barras vuelve flamecraft que se ha agotado hace relativamente poco gran hotel austria aunque sea ya que yo sepa creo que ha vuelto bueno da igual vuelve gran hotel austria el smart ten que vuelve también para finales de mes el claim warropig undoubted normandy el cryptid los tres de eq files de do it que además vienen con arte renovado tres reinos tres reinos play soccer y chulo cubes de de las level double connect el star wars rebellion que de hecho hoy ya está ha vuelto ya lo podréis encontrar las tres los tres packs para thundercats del zombicide little secret tranvía mortal patchwork moonskin el disney dobel por fin ee y tenemos varios castiga castigaditos deberían haber salido y no salieron el mes pasados el mes pasados el invoquemos demonios busquemos tesoros no hables con extraños final girl el cultivate de bumblebee kid chronicles 2 my island y pasajeros de bueno iba a decir as mode pero que es distribuido pero no sé efectivamente no me acuerdo ahora mismo de quién es y ya está eso es en principio pregunten cosas primero reimpresión de decir reimpresión de decir no sale este mes entiendo no o que si no están en teoría salía el mes pasado o sea sería un reimpresión castigada ah vale o sea que sí que sale luego decían también lo de ruto las expansiones y salían este mes ruto ya han salido ya han salido vale día 5 o día 5 salían salen el día 5 5 de diciembre 5 de diciembre lo que pasa es que creo que se anunciaron el mes pasado las anunciamos el mes pasado si es que fue como que si no porque salía solo en algunas tiendas o en otras no o sea en todas las tiendas salía este mes si a ver las tiendas del es que no sé me lío mucho con lo del con dos tomates lo de los lo de las normas no entiendo pero el día 5 salen vale pero sale el día 5 pero no lo sé se puede decir no no lo tengo claro vale pero no lo sé pero si no han salido salen el día 5 salen ya que es el día 5 es la semana que viene sale todo el root saldrá todo y no sé si han preguntado algo más por ahí luego si hay cosas que no habéis visto es porque no nos han dicho que salía y ya está efectivamente si no hay creo que no hay si no sale aquí es que o es un hiper mega castigado el wonderland el wonderland wonderland no nos han dicho nada así que pinta que es enero es verdad que y la level ha contestado ha contestado sí por eso que pinta ya enero o sea que o no sé cuando suena retrasito sí sí no esto pues será que se ha retraso un poquito pero bueno sí 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 supongo que sea inminente no veremos si es para enero que está bien dejar cosas para enero yo creo que el mes ya va bien no creo que el mes ya va sí no el ready set bet seguro que no no ya no hay novedades de debir hasta enero no hay más de hecho lo único que sacan este mes es el my island y porque se ha retrasado que debería haber salido pero vamos debir es de los que digo que hace su deberes y en diciembre dice pues ya está hasta aquí ya hemos sacado muchos durante el año ahora es el momento de elegir me voy de vacaciones me voy de vacaciones ya está bien lo respeto eh y todo lo que hemos enseñado es lo que nos han dicho vale ya está pues no hay más lo respeto mil eso vale pues vamos con el top que ha habido cositas hay más cosas de melma la gente parece tengo la sensación de que la gente se quieren más eh quieren más cosas y me dicen ostras bajona que poco quiero más no no melma nos contestó y nos dijo eso así que entiendo que no no sé igual se ha habido algo de última hora pero nos dijeron que no 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 vale vamos con el top hay un pequeño cambio en el top vamos con el top y es que he pensado que mejor meter eh lo los las promos o las super ofertas y eso aparte vale para que haya más cosas dentro del top los salditos eso los saldos los hemos metido aparte entonces vamos a hacer el top y luego aparte decir las saldos ofertas que hay en gen x todo esto vale en generación x y no más eh y así hay más top que también está bien más top de a ver me refiero si además porque hay momentos yo creo que ya pasó el año pasado que en el black con el black friday pues igual si de repente se meten muchos juegos más antiguos y también pues dices quiero ver quién ha ganado de las novedades no claro efectivamente a ver un segundito porque eh aquí está aquí lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo cuáles son las apuestas por ahí alguien que vaya diciendo por ahí cosas pero bueno a ver la apuesta tuya bueno de lo que hicimos nosotros tú dijiste final girl eh en general creo que fue al final pa general o sea final girl y yo no me acuerdo que dije la verdad yo como ya lo vi chungo dije dije cualquiera así un poco no me acuerdo que dije la verdad pero puedes hacer ahora la apuesta vale de hecho creo que la gracia está en que sea el chat luego lo hablamos de eso pero que sea el propio chat el que haga la apuesta cuando se vaya a hacer el top que digáis ahí vuestras apuestas creo que eso también mola a ver si no si no la hemos liado con esto pero bueno yo fe que tengo vale pues venga vamos allá eh vamos para allá primero el número 15 número 15 tenemos el bup de delivium games un juego que que apuntaba maneras eh apuntaba maneras un buen juego dos jugadores mono gatetes es eh visual vistoso sencillísimo de explicar apuntaba eh apuntaba maneras y ahí entra ahí está 15 muy bien eh buen buen ha pillado cacho ahí siguiente en el número 14 tenemos el eh eh unlock extraordinary adventures eh el último el último unlock que bueno pues sigue sigue salen y siguen funcionando siguen funcionando tío además es que número 300 número 300 número 300 unlock 300 efectivamente pues sigue yo supongo que en algún momento dado no sé eh dejarán de reimprimir algunos o algo yo que sé bueno en el número 13 ya vamos apuntando maneras de hacia la navidad que es el hasta el hdp la versión un poco eh de aquí del cartas contra la humanidad que siempre está por ahí entre los más vendidos y demás pero bueno en esta época en esta época repunta un poco repunta aparece ahí aparece número 13 número 12 ojo vuelve también claro vuelve aquí me alegro bien bien vuelve vuelve eh cogiendo pole cogiendo lo puesto ahí para y subirá seguro que sube para el mes que viene vamos a ver yo creo que puede ser eh bueno no falta la gente dice no falta el virus es como no falla no falla no falla ah no falla el virus no falla el virus que siempre aparece que siempre aparece pero pero bueno ya no últimamente no siempre eh sorprende porque a veces oye ah vuelve como 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 el malo de las películas de terror sabes cuando crees que ya no va a volver siempre siempre va a estar siempre va a estar eh ahí está muy bien en el número 11 tenemos el terraforming mars el juego de dados que ha funcionado eh muy bien y yo creo que mucha gente también obviamente lo valora como como juego en solitario no sé que es lo que que dice no sé que dice la gente pero eh el precio también creo que ha ayudado no es un un buen precio con todos los dados que trae todo lo que aquí lo enseñamos también en últimas partidas lo que muchísima gente y lo lo enseñamos y y gustó además en el número 10 tenemos otro clásico de la de de la lista que es el seven wonder duel que ahí está macho eh bueno pues ahí está tío que sigue estando siempre y este y este año o sea este mes eh como muy bien o sea que ha cogido lista fácil eh o sea que a veces no es así no no ahí sigue ahí sigue vale en el número 9 tenemos las eh las las expansiones para el mini express que se ha agotado además sí porque no había muchas sí no estarían más altas obviamente también es cierto que yo creo que la gente sabía bueno es que lo dijeron no si no me equivoco sí sí dijeron que no había muchas delirium gaze vino y dijo no hay muchas es que eso es como es como alentar a él ya pero era real también era alentar y a la vez era real o sea era si lo quieres ya 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 claro claro pero bueno sé que sí que había pocas que yo sé que tengo tiendas ostras que tengo tiendas que algunas han vendido más expansiones que básicos sabes y digo que está pasando aquí sí porque la gente iba loca y donde había se compraba claro efectivamente eh así que nada pues las minias las eh miniaspansiones después después en el número 8 tenemos el touring machine y el touring machine es el número 8 teniendo en cuenta que prácticamente no sé si ha o sea pisado tienda 24 horas o sea que podría haber alguna alguna copia en alguna tienda suelta pero ya está o sea pero este sí que podría haber hecho top 1 este podría haber subido muchísimo sí pero pero bueno efectivamente el touring machine ha sido eh un piscino visto adiós y entonces bueno pues eh claro se ha vendido todo en en insta ya y adiós pues ya está y se acabó y se acabó más ya es para y las copias que había pues son para lo que ha dado en el número 7 uno que ya repite lista por segunda vez si no me equivoco y es el welcome a la edición coleccionista eh que bueno que está la gente oye pues lo tienes todo ahí tienes todo el un juego muy me gusta mucho y encima si te viene aquí todo pues oye exacto el luego tenemos en el número 6 cuidado ojo el game found especial del castillos de borgoña este se había agotado algo así o no no llegó claro si es a ver no no hay más los que hay es verdad que los que hay ya está se acabó entonces bueno pues este es de los que a lo mejor pues dices oye pues pillo más teniendo en cuenta también si te dejan y que a veces pues como en el touring o como en el min express a veces los que hay son los que hay aunque tú quieras coger más se limita no hay más eh pero pero el en este caso pues pude enganchar ahí por varios también es cierto que muchas veces eh no siempre se puede hacer con todo no pero en este caso que es ravens pues tú lo puedes pillar por diferentes sitios pues porque hay varios distribuidores entonces al final como dices no sé no sé si me van a recortar no sé si va a haber recortadita si no entonces pillas por otro y al final te lo mandan todos que es la otra de la moneda no y al final te ves con más de los que de los que pensabas que ibas a tener en un principio pero bueno la verdad es que se van vendiendo porque al final pues son cosas que no va a haber en principio no van a volver más no entonces bueno aunque te duren más de lo que tú esperabas pero sabes que no te vas que no te lo vas a quedar al final te vas a quedar o sea que irán cayendo y además pues en navidades posiblemente fíjate ya han entrado en lista o sea que seguro que de navidades buen regalo si no no pasa así que guay el castillo de borgonia y vamos al número 5 tenemos la nueva expansión de las ruinas perdidas de arnak la expedición perdida que bueno pues estaba súper había ganas de estar y este pues es de esas expansiones que básicamente la quiere todo el mundo todo el mundo que ha comprado el base claro quiero decir sí que es cierto que creo que incluso podríamos haber llegado podría haber vendido podría haber no sé si haber escalado algún puesto vale porque es cierto que cuando esto no nunca lo hemos dicho pero cuando llegas en el top ventas a veces de un escalón a otro puede haber cantidades puedes decir ah bueno es del que a lo mejor del segundo al tercero está pegado pero del cuarto al quinto al quinto hay un escalón vale o sea eso eso puede ser no 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 es gradual no es no es como un podio en el que todo está a la misma altura no sabría no sabría decirte sí que es cierto que nosotros hemos tenido un problema no sé si alguno lo ha podido sufrir con que le ha llegado la copia un poco más tarde o sea porque nos llegaron una parte no no pequeña de las copias nos llegaron son erratadas con la con la caja en alemán tuvimos que retirar las de la venta y estamos en proceso de de cambio porque ha sido un coñazo porque no lo hemos no lo hemos detectado en el almacén lo hemos detectado dentro de las tiendas entonces desde las tiendas tenemos que mandarlo al almacén que ellos recopilen todo hacer la reclamación a débil y demás cuando pasa eso es una sí es un coña lo que es un coñazo es algo que no depende de ti la fábrica entonces bueno yo estoy he tenido que pillar más en entre medias hasta que logramos reunir todas las de alemán para para poder hacer la reclamación correctamente entonces bueno igual alguno se ha quedado algún día hemos estado sin stock o lo que sea bueno en el número cuatro tenemos el aventurismo al tren legacy leyendas del oeste uno de los que sabíamos yo creo que este es el que aposté yo sí fue este sí y ha quedado ha quedado bien francamente tenía un poco de dudas la verdad porque dije es que los legas y si 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 le sigue gustando la gente a veces aventureros tal pero creo que sí que ha gustado sí sí yo creo que había varias opciones esperamos está yo creo que estaba guay elegiste sabiamente porque yo creo que que tirar y yo creo que también sé y que seguirá por lo menos navidades yo creo que hay mucha gente que ha esperado porque es un juego de al fin y al cabo muchos juegos de estos de 100 pavos además pues ya aprovechan y si salen muy cercanos si sale en noviembre lo que sea pues ya lo dejan para para navidad si ya me lo pillaré ya lo efectivamente este era cuatro no el cuatro falta el tercero el tercero ojo es en las de rol de si si el rol no no está no lo incluimos no lo incluimos este yo lo tengo catalogado como juego de rol dentro de nuestro de nuestro catálogo no pero bueno como lo sacamos en el lanzamiento del mes pasado yo creo más juego de mesa que rol de hecho porque de rol no tiene se puede catalogar así pero es un juego de es un libro juego al final tiene más de entonces qué pasa a ver no es un juego de rol ya sé que no es un juego de rol pero pero obviamente tú en tu tienda la tienes que catalogar de alguna manera y por aunque solamente sea por el concepto de iva lo tengo que dejar más cercano a los juegos de rol que a los juegos de mesa entonces lo catalogo y es un libro al fin y al cabo es un libro tiene iva de libro entonces para mí es más fácil no se puede hacer categoría el libro juego o no yo los libros juegos los tengo metidos dentro de los juegos de rol o sea todo lo tienes ahí efectivamente pero bueno que es una decisión que tomas habrá otra tienda que lo meta dentro de juegos de mesa yo lo que sé lo que importa es que muchos de los juegos de rol no los metemos en la lista pero cuando salen no salen muy o sea son salidas muy fuertes o sea no metemos ni eso ni lcg es porque si no también expansión siempre estaría claro efectivamente y lcg no lo tocamos mucho en el canal tampoco así que por eso yo decidí este quería puntualizarlo porque también oye pues de forma puntual lo sacas y ejemplifica o da una imagen también de lo que significan estas salidas no de vivir apostó mucho por por este ya dijimos en el lanzamiento que estábamos hablando ante posiblemente una revolución en los libros juegos y en como se en un punto de inflexión en innovación y obviamente a la gente respondidos gente respondió y tenía muchas ganas en el número 2 bueno yo lo he puesto así podía haber extendido pero bueno lo he puesto así el número 2 está el todo el pack 2 final girl o sea está agotado o que no ha llegado que es esto a ver este ahora mismo no ha llegado todavía pero ya no está prevé no puedo vender no hay más no hay más pastos vale pero no hay más seguro porque no sé no no hay más pactos de hecho los pactos se agotaron ya tuve cerré preventas hace hace bastante tiempo porque no hay más pactos de los pactos en un momento dado sí que es cierto que hubo un arranque en el que se podía reservar y hubo un par de semanas o tres en las que se abrieron reservas pero luego ya enseguida adiós 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 si se agotó rapidito este se agotó aunque luego sueltos sí que se podían pillar o sea esto es un pack que va con la con la promo de paula que es un poco el factor limitante del historia no porque el resto es lo que es las películas 3 4 5 y demás sí que es más fácil y hay una cantidad más que sale más barato no sale más barato este sale un poco más barato como que suelto como pack que todo suelto un pelín más un pelín pramos es una en una diferencia no era exagerada en ningún caso nada de eso pero hemos suelto se puede se puede todavía conseguir sin problema la única pega se saque el que algunas piezas en la parte la promo de la obra pues era más no había infinitas vale y el 1 y el pack 1 no nos lo podéis imaginar pero es efectivamente es el pack 1 de final girl que incluye el juego base las dos primeras películas la caja de miniaturas y el libro el libro de ambientación y este sí que todavía se puede reservar porque sí que es cierto que este hicimos sí que sacaron muchísimos pack 1 efectivamente y durante semanas se pudo reservar y si y puedo existir esa pero este se puede añadir o tampoco sí 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 creo que añadir ahí sí sí este todavía se puede añadir vale este sí así que nada esto ha sido una loắc y hay una importante diferencia entre entre este y a lo mejor y el siguiente escalón o lo que sea esto se ha vendido bueno era que lo que vimos bueno fue tu apuesta de hecho victoria en dos puestos de hecho alguien dijo no vale por incompadecencia eso, no, a ver dijimos que las reservas valían sí, claro, efectivamente el tirón de orejas ya parte, eso sí pero eso sí, con reservas ya dijimos que sí hombre, si cambiamos las normas no, va a haber cambio a ver, hemos hecho dos a dos está bien, vamos a empate, ahora me tocaría elegir a mí, no me gusta esa mecánica es un poco, porque ahora mismo está el Tumenibons cosas que al final no tiene gracia porque es como, eliges antes y tal y luego, a ver quería darle un giro a lo de las apuestas para el año que viene, por varios motivos me gustaría que participara como más la gente, o sea, que sea algo como que vote la gente y nosotros luego lo hagamos sobre sus votos tengo que darle un giro a Navidad sobre todo porque, ya lo hemos hablado en algunos directos, el tema de elegir esto al final es una sección un poco neutra, de enseñar las novedades y ya está el tema de decir, este vende más o este me gusta más es verdad que de forma, sin hacerlo a propósito estás como quitando importancia a otros correcto y eso yo no lo había pensado exactamente así pero es verdad que alguien me lo comentó y dijo, incluso puedes incluso podemos hacer que la gente quiera ese juego más que otro porque lo hemos dicho así claro ¿sabes? entonces, esa parte no me mola tanto estás afectando un poco a que la gente apueste o sea, yo quiero que gane Sergio así que voy a comprar este sí, o más que eso que digan, pues si apuestan debe ser muy bueno o se va a agotar y luego desmereces un poco al resto entonces es una mecánica que está graciosa la de la apuesta pero hay que darle un giro entonces se aceptan propuestas de cara a la próxima a la próxima temporada y a esto para enero, claro vale, estoy totalmente de acuerdo hacer como que la gente vote y luego nosotros creamos a ver cuál ha votado más que le gusta más a la gente yo qué sé y ya posteriori vale yo haría algo más así ¿no? vale, me parece creo yo estoy de acuerdo yo creo que también la gente además todo lo que sea que que hacer que sea participativo y que la gente participe a mí me parece no se distorsiona tampoco el mercado pero yo creo que entendéis que al final es una sección muy neutral de enseñar nosotros no opinamos enseñamos los juegos no decimos ni esto me gusta más caro más barato bueno, igual si decimos pues este me apetece jugarlo claro pero es más de enseñar aquí tiene espacio todas las editoriales y se van enseñando entonces ahí sí que estabas como al final yéndote para un lado o para otro sí, sí, ahí estabas ya un poco entonces le daremos un giro y pensamos una cosa un poco diferente algo para hacer ahí que es divertido al final pero lo hacemos de otra forma ya lo pensaremos vale y luego aparte también queríamos como hemos sacado las promos o sea, lo que está en promo los descuentos hacer ahora una mini sección de cosas que están en descuento y que han vendido bien que el año que viene también me lo haría hacer como pues esto va a haber oferta tal como para avisar con tiempo vale que yo creo para la gente también yo creo que el bueno, en este caso sí que decir que de la sección de saldos obviamente era el Black Friday y demás hay tres tres que han disparado por encima de los demás que son el Rey de la Montaña que es nuestro ya penúltimo chollo y otro chollo más actual que es el de Ecos que también está funcionando muy bien este ha sido esto todavía está de más a 20 esto todavía está está a 20 sí, sí, efectivamente y ya entró el mes pasado y este año mantiene el otro es el Hogwarts Battle ahora lo estáis viendo con precio normal no tenía precio pero no me acuerdo si era un 40 o un 50 o algo así lo que importa es que el Hogwarts Battle cada dos por tres de una manera o de otra pero porque se hacen ofertas de este si funciona en general es una oferta que viene a las modernas en este caso hay ofertas que vienen algunas veces son ofertas de liquidación porque se liquida el juego y ya no va a salir nunca más y otras veces son pues bueno por motivos de estocaje y demás si quieres darle un impulso o no yo supongo que algunas veces pues dirán se me fue la mano en el reprint hice 10.000 y necesito un poco de hueco pues yo que sé voy a quitarme 2.000 rápido o 3.000 rápido yo que sé que qué sé yo esto habrá que preguntarse a los editores pero el Harry Potter Hogwarts Battle pues bueno tuvimos la oportunidad de participar en una oferta y pues bueno se vendió muy bien y en el número 1 por supuesto estaba el Destin que también tuvo un ofertote bastante guapo sí fue loco este mucha gente cayó yo creo que todo el mundo ya el que no juegue a Destin el año que viene es porque no le ha dado la gana va a haber una cantidad de campañas esta navidad de Destin vas a llegar a casa por navidad y en la mesa montarlo yo creo que lo que lo que importa también un poco es que esa gente bueno que haya mucha gente que le guste disfrute y quiera comprarse la caja nueva o sea o en el segundo el del traidor así que esas son un poco las tres ¿qué esperamos para diciembre? pues en principio nada porque primero no teníamos preparado este cambio esto lo haremos próximamente avisar de ofertas la idea sería ahora mismo anunciar de cara al futuro pues las ofertas que sepamos programarlas con más atoración para que sepa podamos anunciarlas y decir pues mira este mes va a estar esto vale cuidado que no hemos pensado el código que es cuando se tiene que decir últimos minutos del directo y del vídeo código 5% adicional para todo diciembre importante vamos a repetir la norma cuando digamos este código este código nos lo acabamos de inventar ahora entonces no está yo estoy aquí en un rato exacto no tengo a 14 minions aquí alrededor con los programas y programando los cupones entonces no está me gustaría decirte que es dentro de un rato yo intentaré voy a intentar de hecho tengo que volver a la tienda salvo que no sé qué puede pasar porque la tienda siempre es una sorpresa pero en principio yo llegaré y lo primero que voy a hacer es ir a la OFI meterme y hacer el cupón está diciendo Diego poner lanzamiento top no que al final la gente lo sigue diciendo así no puede ser lanzamiento top porque ya estamos haciendo que todo el mundo lo llame así al final a ver se estaba conveniendo alturrón no es mala mazapán con AP no es mala tampoco aquí hay buenos en Navidad llevaron un año preparándose llevan tres meses ya pensando en el de Navidad AP Noel no tiene que tener siempre AP pero bueno a mí mazapán no me disgusta mazapán mazapán mazapap no mazapán mazapán ya está mazapán es un nombre que es gustoso mazapán se tiene en la boca este lo ha dicho a ver que lo vea por aquí quien lo puso yo creo que nos quedamos con mazapán xotex lo puso xotex venga mazapán mazapán me mola yo creo que ese no tiene no tiene más misterio mazapán ya está mazapán habían dicho mira habían propuesto alguien no sé quién lo había puesto lo he visto pasar no es mala la idea de hacer la apuesta en un sobre secreto que además tiene la emoción de apuntarla y meterla en sobre claro podemos coincidir esa no es mala incluso hacer un top o algo yo creo que darle una vuelta a algo así no es mala y al mes siguiente sacarlo así la emoción tiene como un extra de concurso le damos una vuelta pero sí esa no es mala no es mala yo esa no la veo mal puede ser divertida eso sí le damos una vuelta esa que puede estar bien y me gustaría que el público también eligiera una pero eso hay que a ver cómo lo hacemos porque es más lío también es más lío vale y de nuevo esa apuesta es lo que creemos que va a vender más por precio del juego por high que hay no que te guste más bueno creo que no hace falta explicarlo otra vez que ya lo entendemos luego con el metagame que si sale a tiempo que si no que si sale a principios de mes que si sale a finales luego su metagame pero bueno para eso es como la quiniera pues este va a ganar pero luego se lesiona luego no sale al final se lesiona tres días antes el delantero y qué ah pues ya no pues es así tiene que haber un factor de azar que lo haga gracioso tiene que tener eso bueno pues nada nos despedimos ya ha sido dos horitas de vídeo del lanzamiento así que agradecer a todo el mundo que nos está viendo en youtube recordad que esto lo hacemos en twitch siempre nos quedamos un ratito más y nada nos vemos claro nos vemos ya el año que viene en esta sección volveremos el año que viene avisaré perdona avisaré que seguramente no antes de enero sino ya ha entrado un poco enero que creo que pasó también este año que igual se hace a principios que ya igual ha salido algún juego claro es verdad será un arranque como siempre pues complicadete de ajustar por las fechas hasta afuera tal es más lío el día 1 va a ser complicado el día 1 no 2, 3, 4 veremos también el 31 tampoco yo no estoy ni siquiera aquí así que no creo mazapán ese es el código así que que ibas a felicitar eso pues aprovechamos para los de youtube porque como puede que estés viendo esto el día 24 así que feliz navidad feliz navidad feliz año nuevo feliz año nuevo y felices fiestas en general y a jugar mucho que es lo importante pues nada muchísimas gracias y nos vemos prontito muchas gracias si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades